Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Bang bang bang. Luego, los dos continuaron chocando en fuerza. Pero a medida que pasaba el tiempo, en esta batalla total de alta intensidad, la condición física de los dos finalmente parecía tener problemas. Tanto la fuerza como la velocidad se han debilitado significativamente, bang bang. Después de dos colisiones más con toda su fuerza, los cuerpos de los dos se separaron rápidamente. Oro, las expresiones en este momento son extremadamente serias, y la respiración obviamente puede sentirse un poco desordenada. Parece que a di forma, la efectividad de combate de nosotros dos debería ser comparable. Incluso si continuamos luchando, probablemente será un callejón sin salida, démonos prisa y decidamos el ganador. Una sonrisa se formó en la esquina de la boca de G.T. Son Goku, y habló. Después de luchar con todas sus fuerzas durante mucho tiempo, podía sentir claramente que su energía había comenzado a disminuir. Y el otro yo del lado opuesto tiene la misma situación. Si la lucha continúa así, el resultado final definitivamente será un empate. Ninguno de los dos puede hacerse nada el uno al otro, pero esto también lo dejó extremadamente conmocionado. El otro yo parece ser más joven que él mismo, porque su apariencia es más inmadura. No esperaba que el poder fuera tan fuerte. Parecía que también debían haber sido instruidos por un experto. En otras palabras, después de innumerables batallas cercanas a la muerte. Ah. Tienes razón. Entonces mostremos nuestra verdadera fuerza y tengamos una buena pelea. Luego, usaré Kaioken basado en este formulario. Después de que G.T. Son Goku asintió, también expresó sus pensamientos directamente. Super Saiyan superpuesto sobre la base de Kaioken, antes era algo muy difícil para él. Si no se controla bien, puede explotar y morir. Pero con el fortalecimiento continuo del cuerpo en los últimos años, no existe tal riesgo a la pilar Kaioken ahora. Nani. ¿Estás diciendo que quieres superponer Kaioken encima de Super Saiyan? Imposible. Esto es absolutamente imposible. Porque las dos energías violentas desgarrarán directamente tu cuerpo, al escuchar las palabras de Super Goku, la cara de G.T. Goku instantáneamente mostró horror. Porque el pensamiento es demasiado aterrador. La energía del Super Saiyan en sí es una energía muy violenta. Y Kaioken, nada menos. Dos energías violentas se agregan al cuerpo de una persona al mismo tiempo, lo cual es simplemente insoportable. Incluso el cuerpo de Super Saiyan 4 no puede manejarlo en absoluto. Porque ya había tenido esa idea antes y lo había intentado muchas veces. Pero nunca funcionó, en G.T. Time and Space, todos también estaban conmocionados. Corten. ¿El Kakaroto del espacio-tiempo está soñando? En realidad quiere superponer a Kaioken encima del Super Saiyan. Vegeta resopló fríamente primero. Después de todo, está muy familiarizado con la habilidad de Kaioken. Al usar esta habilidad, es a costa de destruir el cuerpo. Además, la energía del Super Saiyan en sí es muy violenta, y si se usa Kaioken en esta energía. Simplemente no puede ser tolerado por el cuerpo humano. Habiendo dicho eso, Goku en dimensión parece muy confiado. Tal vez lo haya hecho con éxito antes. Después de todo, el actual él realmente ha entrado en el reino de Dios. Tal vez la energía de Dios es diferente de nuestro Ki. Piccolo en el lado también especuló. Tío Piccolo, tienes razón. Son Gohan obviamente está de acuerdo con Piccolo. Son Goku de Super Dimension es capaz de superponer Kaioken encima de Super Saiyan Blue. Porque ese tipo es el verdadero loco de la batalla. Para desafiar sus límites, no parece preocuparse por si su cuerpo puede soportarlo. Roger al lado sonrió levemente y dijo. En el Super Anime Dragon Ball, Son Goku fue capaz de apilar Kaioken encima de Super Saiyan Blue. Incluso durante el torneo de poder, Kaioken se apiló hasta 20 veces. Aunque no sé cómo lo hizo ese tipo. Pero tal enfoque también es muy arriesgado. Porque si la respiración no se controla adecuadamente, el descuido de uno puede ser desgarrado por dos respiraciones violentas completamente diferentes. ¡Qué loco! Vegeta volvió a fruncir el ceño y resopló con frialdad. En ese momento, Chao Goku en el ring volvió a rugir. Con el rugido continuo, la respiración alrededor del cuerpo se expandió más y más. Silbido. En el siguiente segundo, sobre la base de la arrogancia azul, apareció una arrogancia de color rojo oscuro. Obviamente este es el efecto de Kaioken. ¡Nani! ¿De verdad lo hiciste? GT Son Goku vio esta escena con incredulidad. Porque lo ha intentado muchas veces antes. Ya sea sobre la base de Super Saiyan o Super Saiyan 4, no hay forma de apilar Kaioken en absoluto. La única vez que estuvo en el inframundo, logró luchar contra Rib Rize. Pero ese éxito debe estar relacionado con el medio ambiente. Porque no importa cuánto lo intentó después, nunca lo logró. Veinte veces, Kaioken. Chao Son Goku rugió de nuevo. En el segundo siguiente, la energía de Dark Red es como una espada nacida del mundo. Directo al cielo en un instante. Crujido, la respiración comenzó a elevarse locamente. El aire circundante fue aboceteado por el aliento e hizo un sonido penetrante. Oye. Finalmente lo logré. Jeje, pero no he usado esta habilidad por mucho tiempo. Este tipo de dolor desgarrante es realmente incómodo, usó con éxito este forma nuevamente, aunque para deleite de Son Goku. Sin embargo, el dolor desgarrante en todo el cuerpo, las extremidades y los huesos también es muy evidente. Trono séptimo mundo de dioses del universo de la destrucción. Bien hecho, Son Goku. Al igual que ese tipo que derrotó a GT Dimension en un instante. Después de ver a Son Goku eliminar a Kaioken como su carta oculta, Beerus se emocionó al instante. Ahora la fuerza de los dos ha ampliado la brecha. Mientras Son Goku esté decidido, puede derrotar a Son Goku en GT Dimension en un instante. Diablos. Vamos. Decidamos el ganador. Bajo tales circunstancias, mi cuerpo todavía no puede aguantar por mucho tiempo, Chao Son Goku también quiere decidir el próximo ganador. Debido a que en ese momento los efectos secundarios de Kaioken ya eran dolorosos, sonrió. Ah. Así es. Pero si usas Kaioken, entonces tengo que usar un poder más fuerte. GT Son Goku asintió con seriedad. Podía sentir que la fuerza de Chao Goku en este momento era realmente escandalosa. Especialmente la poderosa respiración es completamente diferente a la de ahora. Si luchas en tu estado actual, casi no tienes posibilidades de ganar. Ajá. Luego hubo un estallido repentino de bebida. La arrogancia de Gold brotó de su cuerpo al instante y luego envolvió a toda la persona en él. RFF. El relámpago de Blue se volvió más y más violento, el aura de GT Son Goku también comenzó a crecer locamente en un instante. Y en este momento del lado del hiperespacio. Es increíble. No esperaba que aumentara el poder de Super Saiyan 4. Es como un pozo sin fondo. Al ver que GT Son Goku había aumentado su poder tres veces de la misma forma, todos también se sorprendieron. Incluso esos dioses de la destrucción, que suelen ser distantes, están incomparablemente horrorizados en este momento. Son solo dos humanos, y la batalla puede llegar a este nivel. Además, la fuerza de lucha actual de los dos ya está completamente calificada para convertirse en dioses de la destrucción del universo. Estos dos tipos, ¿no es solo una pelea? ¿Cómo puede ser tan feroz como una batalla de vida o muerte? Al ver que ambos no escatimaron esfuerzos, Chichi también se quejó. Es toda la misma persona. Al pelear, está bien decirlo en serio. No es el enemigo de la vida y la muerte, ¿cómo puedo sentir que el aura de los dos tiene un sentimiento de inmortalidad? En este momento, Son Goku en GT Time and Space también se completó con éxito. Un halo dorado claro apareció alrededor del cuerpo. Al mismo tiempo, hay arcos azules crepitantes alrededor del cuerpo. De hecho, el aura de la persona completa es mucho más fuerte que antes, este es el Super Saiyajin 4 de energía completa. También un límite similar al de Super Saiyan, luego también se presentó GT Son Goku. Ambos sonrieron al mismo tiempo. El siguiente segundo es hacer la misma acción. Las manos deben combinarse para pellizcar la forma del cáliz. Una energía aterradora se condensó instantáneamente desde la palma. La energía de Ultra Son Goku es azul claro. Y la energía de GT Son Goku es la de Red, Pastel de Tortuga, Explosión de Ki. Diez veces y ola Kamehameha. Ja. Aja. Casi al mismo tiempo. Ambos condensaron por unanimidad la ola de Kamehameha. Es el movimiento más fuerte de Son Goku hasta ahora. Pero la ola Kamehameha de GT Son Goku es una ola Kamehameha diez veces mejorada. Dos hilos de energía, uno rojo y otro azul, parecen ser dos dragones antiguos. Corrieron el uno hacia el otro en un instante. Tararear. En el momento en que los dos poderosos Kiblas chocaron, el mundo entero pareció estar en silencio en este momento. Inmediatamente después, las ondas de aire generadas por las colisiones de energía continuaron barriendo. Haz clic, haz clic, haz clic. El suelo extremadamente sólido de la arena en realidad emitió un sonido nítido bajo la fuerte presión en este momento. Las grietas continuaron propagándose en todas direcciones. En un instante, toda la arena se convirtió en una telaraña. El lugar donde se tocan las dos energías está lleno de densos arcos como gotas de lluvia. Aquí Ki, Twitter Twitter, la energía choca entre sí, y los dos Son Goku también apretaron los dientes y persistieron. En este momento, los dos ya estaban empapados de sudor y las venas de sus frentes estaban hinchadas. Obviamente, todos ejercieron su fuerza al extremo. Parece que nadie puede hacerle nada a nadie. Todo el público vio el duelo entre ambos en un silencio incomparable en este momento. Este duelo de olas de Kamehameha es obviamente la clave para la victoria. Esta postura uniforme duró medio minuto. Ambos están agotando su energía rápidamente. Especialmente Super Goku, la disminución de la forma física es más evidente. Porque los efectos secundarios de Kaioken en el cuerpo todavía son demasiado grandes. No es solo el estado físico lo que está disminuyendo ahora. Cada centímetro de músculo en todo el cuerpo está dolorido como desgarrado. Si hubiera sabido que el oponente era tan difícil de manejar, no habría usado Kaioken. Tiene que haber una solución rápida ahora. Si continúa arrastrándose, el cuerpo será completamente incapaz de soportarlo. ¡Ja! ¡A ja! En este momento, los dos volvieron a gritar al mismo tiempo. La onda de energía también es más turbulenta. Retumbar. En el segundo siguiente, bajo la presión extrema, las dos corrientes de energía repentinamente explotaron violentamente. En el momento en que explotó la energía aterradora, toda la arena quedó completamente destruida. La grava salpicó y el humo llenó el aire. Los cuerpos de GT Son Goku y Super Son Goku fueron arrastrados por la poderosa onda de choque. Una bocanada de sangre dibujó un brillante arco en el aire. Entonces cayó pesadamente al suelo. Super Son Goku y vuelta a la normalidad. Obviamente, la ola de Kamehameha acaba de consumir casi toda su fuerza. Junto con la onda de choque de hace un momento, perdió por completo la fuerza para transformarse. En cuanto a GT Son Goku, siempre ha mantenido la forma de Super Saiyan 4. Esta es también la característica de Super Saiyan 4, aún puede mantener esta forma incluso cuando su energía se agota o está gravemente herido. Después de que el espeso humo se disitó, todos pudieron ver la escena frente a ellos. La arena ya estaba en ruinas. Los cuerpos de los dos Son Goku también están tirados en el suelo. El traje de artes marciales en su cuerpo fue completamente destruido por la poderosa onda de choque. ¿Quién? ¿Quién ganó? Mirando la escena frente a ellos, nadie sabía cómo decidir el resultado de este partido. Después de todo, ambos están caídos ahora. No sé quién cayó primero. Sin mencionar quién se puso de pie primero. Maldita sea. Parece que Son Goku de GT Dimension es mejor. Ese tipo consume tanto que aún puede mantener el estado de transformación. Ese idiota de Goku, no tengo la fuerza para seguir cambiando a la forma de Blue, por mucho que odiara admitirlo, Beerus dijo la verdad. No es que GT Son Goku sea más fuerte que Goku. Es principalmente la forma Super 4, que obviamente es más estable que Super Saiyan Blue. Incluso con un consumo tan grande, no abandonó esa transformación. Zeno. ¿Es este el final? Fue realmente super emocionante en este momento, todavía no he visto lo suficiente. Mirando a las dos personas que cayeron al suelo, Zeno también envió el bombardeo nuevamente. De todos modos, la cantidad de bombardeos que puede enviar todos los días es casi infinita. Hiperspace Beerus. Maestro Zeno, la batalla aún no debería haber terminado. Goku de nuestro lado del tiempo y el espacio aún no ha jugado su última carta oculta, Ultra Instinct. Después de ver el discurso de Zeno, Beerus también temblaba de miedo. Me temo que el resultado de tal juego hará que Zeno quede insatisfecho. En ese momento, el séptimo universo será borrado directamente. Es posible que otros no puedan hacer este tipo de cosas, pero el maestro Zeno definitivamente puede hacerlo. Zeno. Eso es genial, eso es genial, solo dije que es emocionante, ¿cómo podría terminar? Y en este momento del lado de GT Time and Space. No esperaba que Kakaroto fuera tan fuerte en el tiempo y el espacio. Luchar contra un guerrero Super Saiyajin de energía completa hasta tal punto, ¿es esta la habilidad de Dios que Lord Roger dijo antes? En este momento, Vegeta también admira a Son Goku desde el tiempo y el espacio. Después de todo, no es fácil alcanzar este nivel. Ellos lo saben mejor que nadie, por supuesto que no. ¿No lo dije antes? Ese tipo de habilidad divina es comparable a Super Saiyan 5. Roger negó con la cabeza y dijo. En la batalla de ahora, ninguno de ellos mostró su verdadera fuerza. GT Son Goku no se convirtió en Super Saiyan 5. Y Ultra Son Goku tampoco lanzó Ultra Instinto. Entonces, papá, ¿seguirán peleando? Mirando su apariencia, parece que han llegado a su límite. GT Son Gohan dijo desde un lado. Llamarlos a los dos todavía tiene la fuerza para mostrarlo, pero se estima que no pueden usarlo en el estado actual. ¿Quién sabe? El vídeo aún no ha terminado, lo que significa que la comparación tampoco ha terminado. Roger solo sonrió levemente y dijo. Y en este momento. De repente, un sintetizador electrónico sonó en su mente. Timbre. La primera fase de la comparación de Son Goku ha terminado. Ganador GT Tiempo y Espacio Son Goku. Nota. El proceso de comparación no es sólo para ver el resultado final de las batallas de las dos personas, sino que también incluye toda la evaluación de la audiencia y el impacto de todas las actuaciones de comparación de vídeo de las dos personas, etc. Recompensa. Un ángel personal, Nota. Poseer la misma habilidad y eficacia de combate que un ángel hiperespacial. En el momento en que la voz del sistema cayó, el rostro de Roger reveló una mirada de sorpresa incomparable. No me sorprenden los resultados de la comparación final. Es una recompensa que da el sistema. Originalmente, Roger pensó que algunas habilidades de línea de sangre serían recompensadas. Inesperadamente, una persona viva fue recompensada. Y es un ángel. Ángel con el superpoder y el poder de combate de ángel, esta vez, fue un gran éxito. Justo cuando estaba extremadamente sorprendido. Silbido. De repente hubo un ligero movimiento a su lado. Inmediatamente después, una elegante figura apareció frente a Roger. También sostiene el bastón del ángel en su mano. La figura es desigual y el mal está listo para salir. Llévelo con este maxi vestido morado ceñido al cuerpo, y es obvio que el material ha sido hecho a la medida. Las mejillas exquisitas se combinan con un par de grandes ojos de cacirán como zafiros, y el cabello largo y castaño claro cae detrás de ella como una cascada. Además de eso, su color de piel es completamente diferente al de ángel en Dragon Ball Super. Es del mismo color de piel normal que la de Roger. Definitivamente es una gran belleza con una puntuación de 98 o más. Con solo mirarlo, Roger no podía apartar los ojos de él. Gulu, finalmente, tragó saliva. Viajando al mundo de Dragon Ball durante tanto tiempo, esta es definitivamente la primera vez que veo a una mujer tan hermosa. Todos también parecían estupefactos. Porque a la mujer que apareció de repente, nunca la habían visto antes. Hola Roger, mi nombre es Luna. Seré tu ángel personal en el futuro, por favor, cuídame. Una dulce sonrisa apareció en el rostro de Luna y le dijo a Roger. Luna. Nada mal. Efectivamente, es producido por el sistema, debe ser un producto de alta calidad, Roger está muy satisfecho con el ángel personal recompensado por este sistema. No solo tiene una fuerza extremadamente poderosa y superpoderes. Y la apariencia, el temperamento y la figura son definitivamente los mejores. Mucho más sorprendente que Vados y Macarita. Lo más importante es que el color de la piel sea exactamente igual al de Roger. ¿El ángel personal de los Roger? ¿Por qué no sabía que había una persona así antes? Y nunca lo vi. En ese momento, Vegeta miró a Luna con expresión desconcertada. Conocen al maestro Roger desde hace mucho tiempo. También voy a menudo al planeta del maestro Roger para jugar. Nunca he visto a esta Luna y, lo que es más importante, todavía no tienen una definición clara de lo que es ángel. Está bien, qué hermoso. Ángel personal. ¿Podría ser la novia de Lord Roger? Chichi y Bulma miraron a Luna y no pudieron evitar suspirar. La Luna frente a ella no es más débil que ellos en su apogeo, sin importar en términos de apariencia o figura. Este tipo de condición, sin importar dónde se coloque, es la existencia del nivel más alto. La aparición de Luna instantáneamente hizo que GT Dimension olvidara la batalla entre los dos Son Goku en este momento. Está bien, está bien, de ahora en adelante, nos apoyaremos y nos cuidaremos. Roger reprimió la alegría en su corazón y sólo respondió a la ligera. Después de regresar a tu propio planeta, estudia lentamente a Luna en profundidad. De todos modos, habrá mucho tiempo para llevarse bien día y noche en el futuro. Así que también hay mucho tiempo para explorar su profundidad. Luego volví mi atención a la comparación de nuevo. Justo ahora el sistema dijo que la primera fase de la comparación, ha terminado. Eso significa que hay otras comparaciones a seguir. Al mismo tiempo, debería poder obtener otras recompensas del sistema, en realidad, en ese momento, los dos Son Goku del vídeo desaparecieron. En su lugar está la interfaz de Gold. Un segundo después, una imagen de Son Goku apareció de nuevo en la cortina de luz. ¿Ultra instinto? Roger se congeló un poco. Así es, este foto es de Son Goku lanzando ultra instinto. Un brillo brillante se arremolinaba por todo su cuerpo, su cabello se había vuelto completamente blanco plateado y sus pupilas se habían vuelto gris plateado. El temperamento de toda la persona parece haber sufrido cambios estremecedores. ¡Oigan! Todos, apúrense y miren la cortina de luz. ¿Así es como es el asunto? En este momento, Piccolo de repente les gritó a todos. Solo entonces todos prestaron atención rápidamente a la cortina de luz. Luego vio a Son Goku en forma de ultra instinto. Eso es, tan guapo. ¿Es esta también la transformación de Super Saiyan? ¿Por qué nunca antes había visto a Goku y Vegeta transformarse? Bulma dijo con cara de ninfómana. Aunque Bulma se está haciendo mayor en este momento, aún mantiene su buena costumbre de mirar a los chicos guapos. Especialmente al ver a un Goku tan guapo, toda la persona no está tranquila. Este tipo de apariencia se ve muy etérea, incluso más hermosa que las cuatro formas Super Saiyan de Goku. ¿Podría ser, Maestro Roger, es esta apariencia la habilidad de un dios que mencionó anteriormente? Vegeta se dio cuenta de algo en un instante. Porque Roger dijo antes, Son Goku en el tiempo y el espacio ha dominado la habilidad de un dios. Después de lanzar esa habilidad, la fuerza es comparable a la de Super Saiyan Nube. Parece que no debería haber nada malo. Todos también miraron a Roger uno tras otro. Así es, esa es la habilidad divina que mencioné antes. Para ser precisos, es la habilidad de Ángel. Se llama Ultra Instinto. Roger también asintió sin ningún tipo de ocultamiento. Está bien, qué nombre tan extraño. Obviamente todo el mundo no está familiarizado con este nombre. Después de todo, nunca lo había tocado antes. El cabello también es blanco plateado, se parece un poco al Super Saiyan 5. Piccolo continuó hablando. Pero después de convertirse en Super Saiyan 5, el cabello se volverá más largo. Un poco similar al peinado de Super Saiyan 3. Y no hay tal aura elegante alrededor del cuerpo. Templo de Zenon. Guau, guau, guau. Tan guapo, tan guapo, finalmente me encontré de nuevo, es Ultra Instinto. Goku va a pelear así la próxima vez. Zenon saltó del trono con entusiasmo y luego bailó y miró la cortina de luz. La última vez que vi a Goku en esta forma fue la última vez. Parece que aún no ha terminado. La comparación del poder de combate ha entrado en la segunda etapa. Es decir, en el siguiente paso, los dos pueden mostrar su verdadera fuerza para luchar. Grand Priest abrió la boca para analizar. Después de todo, en la confrontación de fuerza de este momento, estrictamente hablando, no hay un ganador real. En este momento, todos en la Tierra también están llenos de emoción. Aunque vi Ultra Instinto hace mucho tiempo, todavía es muy emocionante ver esta imagen. Hiper Space Krillin dijo a todos con una sonrisa. Los demás asintieron con la cabeza. La imagen de Goku realizando el Ultra Instinto en el torneo de poder todavía viene a la mente de todos. Especialmente la imagen de los dioses de pie colectivamente. Pensar en ello se siente emocionante. Pero esta vez en el otro extremo de la pantalla. Otra figura también apareció una tras otra. Es Son Goku de dimensiones GT. Pero en este momento no es el estado de Super Four, sino el estado de Super Saiyan 5. Todo el cuerpo está cubierto con el cabello de Silver Witte, el cabello también es de Silver Witte y el peinado es muy similar al de Super 3. Pero el cabello está más desordenado y el flequillo en la frente es más largo. La comisura de la boca se perfila con un ligero arco, y toda la persona emana un sentimiento de confianza en sí mismo, en este momento en el séptimo mundo de los dioses de la destrucción del universo. Nani. ¿Cómo es eso? Son Goku de GT Dimension, ¿Realmente tiene una forma más poderosa? Beerus miró a Gethson Goku de Super Saiyan 5 y estaba igualmente horrorizado. Pero esta vez, a Vegeta no se le preguntó qué forma tenía. Porque después de pensarlo, sé que Vegeta no debe entender. Puedes saber la respuesta por la mirada de sorpresa en su rostro. Oye. Así que el otro Goku también tenía reservas en la batalla ahora mismo. Parece que va a haber otro duelo maravilloso, Ángel Luis también dijo sorprendido. Los dos Goku en este momento le dan a la gente una sensación completamente diferente. Goku de Ultra Instinct tiene una sensación muy etérea y muy tranquila. A juzgar por la expresión, no hay emoción en absoluto. En cuanto a Goku de GT Time and Space, la comisura de su boca levantó un arco confiado. Da una sensación muy confiada y salvaje. Y los otros dioses de la destrucción en el tiempo y el espacio vieron esta escena, todos ellos tenían caras feas. El Saiyajin del séptimo universo es realmente asombroso. Y hay demasiadas transformaciones elegantes. Después de una simple comparación de las imágenes de los dos. La imagen desaparece y el vídeo comienza a reproducirse nuevamente. Lo primero que todos ven es un planeta verde esmeralda. El ángulo de visión siguió acercándose, y llegó a este planeta en un momento. De un vistazo, hay árboles frondosos por todas partes y hay un espacio abierto relativamente amplio en el medio. En el centro del espacio abierto hay un pequeño edificio de estilo occidental relativamente simple. En los lados izquierdo y derecho del pequeño edificio occidental hay jardines y huertas. Detrás hay un fértil espacio abierto, no muy lejos hay un río claro con muchos peces, camarones y cangrejos nadando en él. Las montañas y los ríos son hermosos, los pájaros cantan y las flores son fragantes. Casi parece un genichi. A pocos metros de la puerta, hay una sombrilla abierta. Hay una mesa y algunas sillas debajo de la sombrilla, y un joven ha puesto tomate tranquilamente. Pero en el área abierta no muy lejos, dos figuras luchaban ferozmente. Una mirada más cercana a estas dos personas es Son Goku y Vegeta de GT Dimensions. En este momento, ambos tienen la forma de Super Saiyan 4, y su efectividad en el combate parece estar a la par. Dragon Ball fuera del tiempo y el espacio. Está bien, qué hermoso lugar. Es como un país de las hadas. Mirando el planeta verde esmeralda, Ángel Luis suspiró. ¿Nani? ¿Es esa dimensión GT? Maldito bastardo, ¿por qué ese tipo hizo su cabello así? ¿No sabes que ese peinado es un símbolo del príncipe Saiyajin? Después de que Super Vegeta vio el peinado de GT Vegeta, su rostro cambió instantáneamente. Obviamente, esta no es la aguja propia. ¿Quién es ese joven que prueba el té? La atención de Verus estaba en el joven que estaba probando el té. Porque a través del vídeo, parecía que se podía sentir algo familiar de ese chico. Nunca lo he visto, pero se parece un poco a Saiyan. Chao Vegeta respondió rápidamente. Yo estaba aún más desconcertado. El joven parece un Saiyajin. Pero en este tiempo y espacio, no lo he visto en absoluto, templo de Zenón. Gran sacerdote, ese lugar se ve tan hermoso en el vídeo. Zenón miró la foto y se sintió muy hermosa. Entonces, si hay una posibilidad en el futuro, vamos allí para un viaje. Dijo el gran sacerdote con una sonrisa. De acuerdo. Zenón asintió felizmente. En este momento en la pantalla de vídeo. La batalla entre Son Goku y Vegeta ha terminado y los dos han vuelto a la normalidad. Luego caminó hacia el joven, tomó rápidamente la taza de té y bebió un par de sorbos. Maestro Roger, los dos hemos estado atrapados en el límite de Super Saiyan 4 durante tanto tiempo. No sé cuándo podré alcanzar la forma de Super Saiyan 5 como tú, GT Son Goku dijo algo decepcionado. Durante este período de tiempo, siempre sintió que había alcanzado por completo el límite de Super Saiyan 4. Muchas veces hay signos vagos de avances. Pero tal vez es porque Vegeta no sintió suficiente opresión, por lo que el último momento siempre es un poco peor. En realidad, ustedes dos ya son muy fuertes ahora. Solo se necesita una oportunidad para atravesar Super Saiyan 5. Roger dejó la taza de té en su mano y luego dijo con una leve sonrisa. La mayor característica de Saiyan es abrirse paso en el estado de muerte y en situaciones extremadamente peligrosas. Ahora haz que Son Goku y Vegeta se sientan así. Debería poder abrirse paso hasta Super Saiyan 5. Después de todo, su fuerza actual ha cumplido las condiciones para un gran avance. Entonces, entonces, ¿puedes ayudarme? Realmente no puedo esperar, Son Goku preguntó con ansiedad. Atrapado en el límite de Super 4 durante demasiado tiempo, a veces inevitablemente me sentiré un poco irritable. No hay problema. Pero en el proceso de abrirse paso, es posible que tengas que sufrir algo de dolor. Incluso puede ser asesinado por mí. Roger continuó hablando con calma. Romper Super Saiyan Fight no es fácil si no puedes sentir la amenaza de la muerte. G, G tilde tilde mientras pueda atravesar Super Saiyan 5, no tengo miedo de sufrir un poco. Además, incluso si muero, puedo resucitar con Dragon Ball. Son Goku dijo con indiferencia. Después de lidiar con todos los dragones malvados, el maestro Roger usó directamente su superpoder para eliminar la energía maligna en Dragon Ball. Así que ahora puedes usar Dragon Ball en la Tierra tanto como quieras. No hay necesidad de preocuparse por cosas como que los dragones malvados vuelvan a nacer. Está bien. Si este es el caso, entonces ven. De todos modos, no he ejercitado mis músculos en mucho tiempo, Roger respondió a la ligera. Luego se puso de pie y movió el cuello brevemente. En un abrir y cerrar de ojos, llegó a un espacio abierto a cientos de metros de distancia. Son Goku también lo siguió apresuradamente. Rishita, que loco. Deja que este tipo, Kakaroto, tome la iniciativa cada vez. Vegeta pisoteó con enojo. Pero no hay manera, ese tipo Kakaroto es de hecho más fuerte que él mismo. Por lo tanto, tiene más esperanzas de atravesar Super Saiyan 5 primero. Después de llegar al área de batalla, Son Goku también se transformó instantáneamente en Super Saiyan 4 con toda su energía. Esta es su forma más fuerte hasta ahora. También es la forma más cercana a Super Saiyan 5. Roger también apretó el puño ligeramente y cerró los ojos ligeramente. En un instante, la arrogancia de Gold salió de su cuerpo como pitones gigantes. Luego continuó extendiéndose en todas direcciones, en el momento en que los ojos se abrieron, las pupilas instantáneamente se volvieron de color blanco plateado. Al mismo tiempo, el cabello de Black también se está volviendo muy desordenado. Bajo el envoltorio de luz dorada, se produjo un cambio completo en un momento. Todo el cuerpo está cubierto de cabello blanco plateado, y el color del cabello se ha vuelto blanco plateado. La cola detrás de él se balancea flexiblemente, dos flequillos plateados cuelgan directamente del cuello. Esa aura incomparablemente poderosa instantáneamente llenó los ojos de Son Goku y Vegeta con entusiasmo. Esta es una transformación completamente diferente de Super Saiyan 4, vamos, Goku. Luego, si no puedes atravesar Super Saiyan 5, será mejor que planee ser asesinado por mí, después de transformarse en Super Saiyan 5, la boca de Roger se curvó en una sonrisa. Ah, ya veo, Son Goku también retiró su sonrisa y asintió con una cara seria. Sabía que Roger seguiría su palabra. Si no puede atravesar Super Saiyan 5 a continuación, realmente se suicidará. Pero Son Goku no estaba asustado, sino extremadamente emocionado. Porque solo de esa manera, puede ser posible alcanzar la forma de Super Saiyan 5. Este forma no es ajena a todos en GT Time and Space. Porque además de Roger, los actuales Son Goku y Vegeta también pueden lograr este día. Incluso Gohan, la última vez que Xiao Fang estuvo en crisis, se volvió así. Pero desde entonces, nada ha cambiado. Pero en este momento del lado del tiempo y el espacio. De hecho, es una freidora instantánea. Aunque he visto fotos de Son Goku volviéndose así antes. Pero ahora hay otra persona que puede volverse así. Y tarda más que Son Goku en transformarse, incluso se podía escuchar de su conversación que el tipo parecía ser el mentor de Son Goku. Nani. ¿Es ese tipo, realmente más fuerte que Kakaroto y yo de otro tiempo y espacio? Y en realidad llamaron adulto a ese tipo. Vegeta estaba extremadamente horrorizado. No importa si hay otros Saiyajin en otro tiempo y espacio, y en realidad son más fuertes que ellos y Kakaroto. Esto es demasiado escandaloso. Tan fuerte. ¿Quién diablos es ese tipo? Es incluso más fuerte que Goku y los demás. No sé, no existe tal tipo en este tiempo y espacio, parece muy joven, lo que demuestra su potencial. Puede que sea más fuerte que Wampa Planet Broly. Piccolo y Son Gohan en la Tierra también se sorprendieron y hablaron mucho. Pero definitivamente no es el papel de Komon que Son Goku y Vegeta puedan llamar adultos. Vegeta especialmente orgulloso, aparte de Gods of Destruction, nunca lo escuché llamar a nadie más, mi señor. Parece que el tipo llamado Roger es el Saiyajin más poderoso en el tiempo y el espacio de GT. Ah. Eso parece. También se discuten otros dioses de la destrucción. Beerus está mirando a Roger en el vídeo con ojos ardientes, como si pensara en algo. Un minuto después, la decisión estaba tomada en su mente. Luego se publicó un bombardeo. Hola. ¿Es este Roger los dioses de la destrucción de su séptimo universo GT espacio-tiempo? GT Trunks. Sí, el maestro Roger es el dios de la destrucción de nuestro tiempo y espacio, ¿eh? ¿Los dioses de la destrucción de su tiempo y espacio son en realidad un gato? Es bastante extraño. Tal respuesta no es que Trunks esté buscando problemas, sino que está realmente sorprendido por ello. En su mente, Gods of Destruction es una existencia elevada, poderosa, hermosa y majestuosa. Pero no esperaba que en otro tiempo y espacio, Gods of Destruction sea solo un gato flaco hambriento. Se ve completamente incomparable con el maestro Roger. Probablemente no tan poderoso como Lord Roger. Cuarto universo dioses de la destrucción Quitela. Puzz jaja. No solo un gato, sino un gato flaco y sin pelo, un pequeño de otra dimensión que puede hablar tanto como puede. Quitela y Beerus siempre han sido muy inadaptados. Se puede decir que siempre ha estado en un estado de hostilidad. Esto puede tener algo que ver con su raza. Después de todo, la relación entre gatos y ratones no es muy armoniosa sin importar donde se coloquen. G.T. Son Goten. Nani. En realidad, hay otro dios de la destrucción, y es un ratón de pelo amarillo. Que broma, un gato puede ser dios de la destrucción, después de todo, los gatos pueden ser tenidos como mascotas, pero un ratón también puede ser dios de la destrucción. Destrucción, parece que tu tiempo y espacio son realmente extraños. La razón por la que Trunks no habló fue porque su fuerza solo podía enviar una andanada por día. Y después de ver este aluvión, Beerus se rió mucho. Aunque parecía estar humillado en este momento. Pero escuchando el tono de la otra parte, se nota que menosprecia aún más a Quitela. Un mortal que no sabe cómo vivir o morir se atreve a hablarle así a los dioses de la destrucción. Maldita sea, si hay una oportunidad de encontrarnos la próxima vez, definitivamente destruiré a este bastardo. Quitela apretó los dientes con enfado. Originalmente, solo pensaba en la adicción a la boca y bromeaba con Beerus. Inesperadamente, fue el mismo quien resultó herido. Esto es realmente demasiado incómodo. Originalmente, quería desafiar a varios dioses de la destrucción de Beerus con Quitela, pero al ver esta escena al instante disipó la idea. No te acuestes en esta agua fangosa. En este momento del vídeo, la batalla entre Roger y Son Goku ya ha comenzado. Son Goku, quien mostró toda su fuerza, corrió hacia Roger en un instante. La velocidad y la fuerza explotaron al extremo en un instante. ¡Ja! Gritó enojado y luego lanzó un tormentoso ataque contra Roger. Rápido y potente. Con casi cara golpe, puedes ver ondas en el espacio. La velocidad extremadamente rápida provocó que innumerables imágenes secundarias brotaran del puño de Son Goku. Pero aún así, todavía no podía golpear el cuerpo de Roger en absoluto. Incluso después de miles de ataques, la ropa de Roger ni siquiera se tocó, el cuerpo de Roger se movió solo una pequeña cantidad. Cada vez que golpea el ataque de Son Goku, parece que el cuerpo ha hecho una predicción por adelantado y puede evitar con precisión el ataque de Son Goku. Y este tipo de movimiento y esquiva a pequeña escala no consumirá ninguna energía física en absoluto. Y esta vez en el hiperespacio. Wiss, ¿crees que la agilidad de este tipo se parece a esa habilidad? Gods of Destruction Verus miró a Roger en el vídeo y dijo con el ceño fruncido. Sin pensar en el cerebro, el cuerpo emite espontáneamente juicios precisos y evasión. Así es. Es el ultra instinto de Ángel. Se ve algo similar, Lord Verus. Sin embargo, el maestro Roger ya se ha convertido en una forma Super Saiyan, lo cual es lógicamente imposible. Wiss negó con la cabeza levemente y dijo. Aunque tal enfoque es de hecho posible. Después de todo, Son Goku apiló Ultra Instinct sobre Super Saiyan Blue cuando estaba luchando contra Granola. Pero el efecto no es el ideal, en ese estado, ni siquiera es un ultra instinto perfecto. Solo lo diré. Incluso si ese tipo es Gods of Destruction, es absolutamente imposible dominar el Ultra Instinct de Ángel. Y justo ahora descubrí que en su planeta, no hay ningún ángel en absoluto, Verus continuó hablando. Había estado mirando el vídeo con atención hace un momento. En todo el planeta, aparte de ellos tres, no se vieron otras figuras. Tampoco vi la existencia de ningún ángel. Los dos tiempos espacios se ven diferentes, hay muchos. Incluso si no hay ángel en GT Time and Space, es normal. De hecho, Wiss ya lo había notado hace un momento. Parece que no hay Maestro Zeno y Gran Sacerdote en otro tiempo y espacio. De lo contrario, con el corazón del Maestro Zeno, sería imposible durante tanto tiempo sin publicar un bombardeo. Si no hay Maestro Zeno y Gran Sacerdote, entonces es normal no tener ángel. Y el vídeo sigue en marcha. En un corto periodo de tiempo, Son Goku ha lanzado un millón de ataques. Pero sin excepción, ninguno golpeó a Roger. La diferencia de fuerza entre los dos es clara de un vistazo. Maestro Roger, deberías mostrar tu fuerza y luchar duro por mí. Si sigues esquivando así, es imposible ayudarme a romper el límite, Son Goku también dijo con algunas quejas. Tantos tiros fallaron a Roger, lo que puso a Son Goku un poco ansioso. Está bien. Entonces, el entrenamiento para ti comenzará oficialmente. Roger también asintió con una sonrisa superficial. Había una mirada aguda en sus ojos. Hum. Son Goku también asintió con seriedad. Luego se puso serio. El cuerpo volvió a brillar. El ataque aún no tenía fantasía, y un golpe directo golpeó de nuevo. Al ver esto, Roger parecía extremadamente relajado. Porque incluso si Son Goku maximizara su velocidad, aún sería demasiado lento a sus ojos. Es como ser ralentizado cuadro por cuadro. En el segundo siguiente, su mano izquierda se extendió como un rayo y agarró el puño de Son Goku en un eufemismo. Entonces aproveche la tendencia y retroceda. Un uppercut con la mano derecha siguió de cerca. Auge. Antes de que Son Goku pudiera reaccionar, sintió un dolor desgarrante en el abdomen. El cuerpo fue lanzado por los aires sin control. Mirando hacia abajo, Roger no estaba a la vista. Su expresión cambió repentinamente, y solo giró la cabeza para mirar la parte superior de su cabeza, cuando un puño del tamaño de un saco de arena se acercó. Auge. El puñetazo golpeó a Son Goku con fuerza en la mejilla. El cuerpo era como un meteorito cayendo, golpeando el suelo en línea recta. Retumbar. El suelo se convirtió en un tianken en un instante, la grava salpico y el humo llenó el aire. Pero Roger no tenía la intención de detenerse en absoluto. La palma apunta a Son Goku y la energía se condensa rápidamente. Wash. Las bolas de energía volaron hacia Son Goku como densas gotas de lluvia. Bajo esta gama completa de cobertura de energía densa, Son Goku es simplemente inevitable. Solo podía levantar rápidamente los brazos para bloquear frente a él. Solo de esta manera se puede minimizar el daño a las partes vitales. Retumbar. Tan pronto como la bola de energía bombardeó salvajemente, todo el planeta pareció temblar violentamente. En un instante, Son Goku se vio envuelto en llamas y humo. Y en este momento en el templo de Zeno en el tiempo y el espacio. No esperaba que Son Goku de Super Saiyan 4 no tuviera resistencia frente a ese Roger. Incluso se puede matar fácilmente, desde este punto de vista, es probable que la fuerza de Roger alcance el nivel de dioses de la destrucción. El gran sacerdote también juzgaba. Solo basado en el método de Roger en este momento, la fuerza de este tipo superó con creces a Son Goku. Y la brecha entre los dos parece ser muy diferente. Quizás su fuerza ha alcanzado el nivel de los dioses de la destrucción, o ha superado ese nivel. Después de todo, parece que Roger no luchó con todas sus fuerzas. Sí, sí. Ese Roger es realmente increíble. No sé qué tan fuerte es toda su fuerza. ¿Alguien se comparará con él en el futuro? Si es así, valdrá la pena esperar. Zeno también dijo emocionado. Parece que hay muchos maestros en esa dimensión GT. Y que Roger es mucho más fuerte que Son Goku. Si alguien puede luchar contra él, debe ser feroz. Tal vez lo haya. Mirando el bombardeo de hace un momento, Roger parece ser un cierto dios de la destrucción en el tiempo y el espacio de GT. Y hay doce dioses de la destrucción en nuestro tiempo y espacio. Al menos, debería haber una comparación entre los dioses de la destrucción. Gran sacerdote dijo especulativamente. Aunque esto es sólo su suposición, las posibilidades de que se convierta en realidad son bastante altas. Aparentemente, él también esperaba con ansias el poder de combate completo de ese Roger. En GT tiempo y espacio, parece que yo y el maestro Zeno no existimos. Y no vio a Ángel a su lado, si sólo confiando en los propios esfuerzos, la fuerza de uno puede elevarse a este nivel. Entonces no hay duda de que Roger es definitivamente un genio del cultivo. Reino de los dioses de la destrucción del séptimo universo. Oye. Ese tipo llamado Roger es un Saiyajin, pero su fuerza parece ser muy buena. Ya tengo un poco de ganas de probar, Beerus agitó el puño con entusiasmo. Si puedes pelear con tipos de este nivel, definitivamente será más interesante que pelear con Son Goku. También hace que la gente se emocione más. Pero, maldita sea. No esperaba que además de Kakaroto, hubiera un Saiyajin tan poderoso. De esta manera, ¿no vuelvo a ser una amante? Vegeta apretó los dientes a un lado. Hubo un Broly antes. La fuerza de ese tipo lo aplastó por completo. En ese momento, pasó del segundo hijo de Guanian al tercer hijo. Sin embargo, después de tantos años de guía y entrenamiento de Luis, además de conocer las intenciones de Beerus, su fuerza debe superar a Broly nuevamente. Originalmente una vez más recuperó la gloria de su segundo hijo en 10.000 años. Inesperadamente, en otro tiempo y espacio, apareció de nuevo un Saiyajin tan poderoso. Esta vez en el vídeo. Roger había renunciado a pasar a la ofensiva. El planeta tembloroso comenzó a restaurar gradualmente la calma. A medida que el humo espeso se disipaba, la situación en el suelo también apareció en el incidente de todos. El suelo duro estaba roto y roto. Son Goku estaba parado en el centro, aún manteniendo sus manos frente a él. Pero en este momento, parecía un poco avergonzado. Había muchas heridas en todo su cuerpo y, al mismo tiempo, brotaba mucha sangre. Obviamente, Son Goku también causó mucho daño en el violento bombardeo de ahora. Jeje, aunque todo el cuerpo me duele como la muerte, pero afortunadamente finalmente lo logré. Goku también suprimió el dolor severo y sonrió. Si es solo este nivel de dolor, puede soportarlo por completo. Después de todo, hubo tantas batallas antes, pero nadie ha soportado este tipo de dolor. Oye. Entonces, como regalo a cambio, el señor Roger será diez veces kamehameha de mi parte. Son Goku también cerró sus manos en un instante, reuniendo energía. La energía de red penetró a través de los dedos, disparando rayos de luz. En un momento, la energía se condensó al límite, ja. Con un rugido, el aterrador Ki-Blast se estrelló contra Roger como una pitón gigante. Destruirí. Al ver la onda diez veces kamehameha de Son Goku, la expresión de Roger no fluctuó. En el momento en que la voz discreta cayó, una energía púrpura similar a una aguja salió disparada de las yemas de los dedos. En el momento en que las dos energías entran en contacto, la onda kamehameha desaparece sin dejar rastro. Y la operación de Roger volvió a sorprender a todos. También hizo que todos en el tiempo y el espacio firmen la identidad de Roger. Reino de los dioses de la destrucción del undécimo universo. Incluso dominó la destrucción, parece que ese tipo es de hecho Gods of Destruction. Pero es un Saiyajin del séptimo universo, es un poco escandaloso. Gods of Destruction Bermuda obviamente desprecia un poco a los humanos. Después de todo, he estado haciendo Gods of Destruction durante decenas de millones de años y ya he desarrollado este hábito de ser superior. A sus ojos, no vale la pena mencionar a los seres humanos debido a su corazón débil. Parece que Roger es muy fuerte. Al menos ha superado al guerrero Jiren más fuerte de nuestro universo. Ángel Macarita habló desde un lado. Y esta es la estimación más general, HMPH. Realmente espero que después de esta comparación, haya una comparación entre los dioses de la destrucción. En ese momento, puedo probar la fuerza de ese tipo. Gods of Destruction Bermuda también está ansioso por probar. Esto no es porque le guste jugar trucos con los maestros. Es solo que no puedo entender puramente a este tipo de seres humanos, y solo quiero ponerme de pie. Y es Roger en el vídeo, quien también planea ponerse serio. Después de derrotar fácilmente la ola 10 veces Kamehameha de Son Goku, levantó una mano en alto y una bola de energía llameante se condensó instantáneamente. La energía aterradora contiene una poderosa aura destructiva, Goku, si no tomas la próxima bola de energía, morirás directamente. Y si eres asesinado por mi poder destructivo, nunca tendrás la oportunidad de resucitar. Ni siquiera Shenron puede revivirte. Roger dijo en un tono muy serio. Por supuesto, esto es solo para asustar a Son Goku. Que se tome este asunto más en serio, que sienta la sensación de estar al borde de la muerte y que tal vez pueda superar el límite. Aunque esta bola de energía contiene un poco de destrucción. Pero no es suficiente para destruir por completo a Son Goku, después de escuchar esta oración, la expresión de Son Goku inmediatamente se volvió seria. Si es asesinado por el poder de la destrucción, entonces es posible que no sobreviva. Cuando Roger eliminó la energía negativa en Dragon Ball antes, usó la destrucción. Bueno, ya veo, Lord Roger. Adelante. Son Goku también asintió muy serio. Entonces comenzó a movilizar toda la respiración del cuerpo. Esos dos tipos no van a jugar de verdad. Incluso si no puedo convertirme en Super Saiyan 5, todavía habrá mucho tiempo en el futuro, por lo que no hay necesidad de poner mi vida en eso. Esto es un poco demasiado. Después de escuchar la conversación entre los dos, Vegeta frunció el ceño con fuerza. Si Kakaroto está completamente destruido hoy. Entonces mis días futuros definitivamente serán extremadamente aburridos, incluso perder el objetivo de superar en un instante. Y los verdaderos pensamientos de Roger en ese momento aparecieron en el vídeo en forma de subtítulos. Nani. Resulta que el maestro Roger estaba asustando a Kakaroto en ese momento. En realidad, nunca se me ocurrió matar a Kakaroto. Fue solo cuando GT Vegetta vio esos subtítulos que de repente entendió. Esto también es puño fuertemente cerrado. No sé si Kakaroto está nervioso por esto. De todos modos, estaba nervioso en ese momento. Tenía miedo de que Lord Roger realmente matara a Kakaroto en ese momento. Entonces fue bajo tales circunstancias que Goku atravesó Super Saiyan 5. Clint y Piccolo también se dieron cuenta de repente. Porque Goku nunca se lo mencionó. Así que siempre pensaron que Goku lo descubrió solo, en ese momento, la enorme bola de energía que Roger condensó había presionado abrumadoramente hacia Son Goku. Aunque la bola de energía no era particularmente grande, solo cubría el espacio abierto. Pero a los ojos de Son Goku, la amenaza de esta bola de energía es más aterradora que aplastar un planeta directamente contra él. La sensación de muerte instantáneamente hizo que los vellos de todo su cuerpo se erizaran. Este es un sentimiento completamente subconsciente. Oye, definitivamente seré el próximo. Definitivamente superará a Super Saiyan 5. Pronto Son Goku ajustó su mentalidad. Sus ojos eran extremadamente firmes y usó directamente sus manos para encontrarse con la aterradora bola de energía. Sin embargo, su forma de hacer las cosas es obviamente una mantis para detener el auto frente a la enorme bola de energía. La velocidad de caída de la bola de energía no se debilitó en absoluto. En una sola sesión, la figura de Son Goku desapareció por completo. El suelo sólido comenzó a caer a una velocidad visible a simple vista. Cada grieta a su alrededor parece tan impactante. En este momento, toda la audiencia en los dos tiempos y espacios parecía estar preocupada por Son Goku. A juzgar por la situación actual, parece que Son Goku definitivamente será asesinado sin accidentes ni milagros. Ah, Son Goku también dejó escapar un grito histérico. Obviamente, en este momento, estaba sufriendo un dolor que la gente común no podía entender. Solo dos segundos. Energy Ball y Son Goku han desaparecido por completo en el horizonte. Solo queda un agujero negro insondable en su lugar, sigue sin funcionar. Mirando el tián que lo oscuro bajo sus pies, sintió el aliento cada vez más débil de Son Goku. Roger también suspiró con impotencia. Parece que tales ejercicios no pueden hacer que Son Goku se abra paso. Solo es posible abrirse paso después de experimentar el hecho de estar al borde de la vida o la muerte en un combate real. Kakaroto, aférrate a la mano de obra y la gestión. Bastardo no puedes morir, incluso si quieres morir, solo puedes morir por mis manos, Vegeta miró el abismo sin fin en el suelo, y sus uñas se habían clavado en su palma. Espera. Goku. Levántate, papá. Al ver la imagen en el vídeo, todos apretaron los puños con fuerza. Aunque mucha gente sabe que Son Goku no está muerto del todo. Pero las emociones en este momento están completamente fuera de control. El tiempo empezó a pasar cada minuto y cada segundo. El estado de ánimo de todos se volvió más y más pesado. Un retumbar. Justo cuando Roger y Buggie miraban el abismo negro. En el segundo siguiente, todo el suelo comenzó a temblar ligeramente. Las dos personas que tenían expresiones serias de repente estaban felices. Entonces, el aura que estaba a punto de desaparecer ahora de repente comenzó a expandirse rápidamente en este momento. Parece que subestimaste a Son Goku en este momento. La comisura de la boca de Roger se torció ligeramente. Ya sabía en mi corazón lo que sucedería a continuación. Son Goku finalmente derribó la bola de energía que acababa de tener. Y la respiración aumenta rápidamente. No hay duda de que esto es una señal de un avance inminente, corten. Kakaroto, ese bastardo, realmente hace que la gente se preocupe. Vegeta también tenía una sonrisa en la esquina de su boca. Mi corazón está lleno de sentimientos encontrados. Cuando sintió que el aura de Kakaroto estaba a punto de desaparecer en este momento, en realidad estaba muy ansioso. Ahora sentir la rápida expansión del aliento de Kakaroto lo hizo sentir muy celoso de nuevo. Porque a continuación, es probable que Kakaroto se abra paso hacia sus codiciados Super Saiyan 5. Retumbar. En este momento, la vibración del suelo se volvió cada vez más violenta. La grava comenzó a suspenderse en el aire, todo el planeta tembló en consecuencia. En este momento, toda la cortina de luz pareció comenzar a temblar. Es genial. Como era de esperar de Goku, sabía que sería un éxito, genial. Papá es increíble. Todos en la Tierra inmediatamente aplaudieron. Bajo la mirada de todos, comenzaron a aparecer agujeros en el planeta de Roger. Retumbar. En el siguiente segundo, pilares dorados de luz como dragones gigantes brotaron del suelo y luego se elevaron hacia el cielo. En poco tiempo, los alrededores han sido destruidos. Roger también frunció el ceño ligeramente. Este tipo, no se está convirtiendo en Super Saiyan 5. ¿Es necesario hacer tanto ruido? En realidad destruyó el planeta que trabajé tan duro para construir de esta manera. El planeta entero es su propio esfuerzo minucioso. La mayoría de estos árboles exuberantes e imponentes fueron tomados de otros planetas y plantados por el mismo. No esperaba ser destruido así por Son Goku ahora. Y todo el planeta fue arruinado por la poderosa aura de Son Goku. Al mismo tiempo. La bola de energía de Roger acaba de comenzar a elevarse un poco. Pronto, la bola de energía volvió a volar por los aires. Y Son Goku está en la parte inferior de la bola de energía, sosteniendo la bola de energía con una mano. En este momento, la forma de Son Goku ha cambiado por completo. El cabello de Black se había vuelto plateado y blanco, y estaba más desordenado detrás de ella. Dos flequillos largos en la frente. Había una curva en la comisura de la boca, y toda la persona se veía un poco malvada. De repente ha cambiado la forma de Super Saiyan 5. Al segundo siguiente, en el momento en que soltó la bola de energía con una mano, pateó directamente la bola de energía. La bola de energía se deformó instantáneamente y luego salió corriendo del planeta. Vegeta. Oye. No te decepcioné, Maestro Roger. Finalmente logré superar el límite de Super Saiyan 5. Se puede ver que Son Goku está muy feliz en este momento. Después de todo, ha estado esperando este día durante mucho tiempo. No muy lejos, Vegeta apretó los dientes enojado después de ver la forma actual de Son Goku. Es tan incómodo ser dirigido por este tipo cada vez. No está mal. Es más rápido de lo que pensaba. Pero bastardo, en realidad destruiste mi planeta así, debo tratar contigo adecuadamente. Roger sonrió levemente, luego dijo bruscamente. Este es un planeta que he trabajado tan duro para construir. Todo el tiempo, no se atreven a hacer demasiado movimiento durante el entrenamiento. Hoy resultó ser así, lo siento, lo siento. Realmente no quise ser el Señor Roger. El poder de Super Saiyan 5 es tan poderoso, simplemente no estoy familiarizado con él al principio. Son Goku también se disculpó rápidamente. Después de todo, sabía que al Maestro Roger le gustaba mucho su planeta. A veces, cuando él y Vegeta derribaban accidentalmente un árbol mientras practicaban, lo reparaba severamente. Pero ahora, mirando las ruinas a su alrededor, instantáneamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Deja de decirme tonterías. Si haces algo mal, serás castigado. Solo déjame ver, después de convertirte en Super Saiyan 5, hasta qué punto ha aumentado tu fuerza. De hecho, castigar a Son Goku es falso, para probar su efectividad en el combate ahora es real. Ah. Está bien. Pero Super Saiyan 5 es demasiado poderoso. Es posible que el Maestro Roger no pueda vencerme, Son Goku dijo con confianza. Tiene el capital de la confianza en sí mismo. Porque el poder de Super Saiyan 5 es completamente diferente al Super Saiyan 4 anterior. Es un cambio cualitativo. Esto también lo hizo estallar con una confianza sin precedentes en un instante. Tu confianza en ti mismo es demasiado, Goku. No pienses que si también eres Super Saiyan 5, puedes convertirte en mi oponente. Pronto te haré saber lo ingenuos y estúpidos que son tus pensamientos, Roger no estaba enojado, su rostro todavía estaba extremadamente tranquilo. Después de ganar una gran fuerza, es fácil de hinchar y se estima que todos serán así. Pero cuando la realidad lo golpeó duro en la cara. Reconocerá rápidamente su posición. Oye. Entonces vamos, Maestro Roger. Son Goku obviamente todavía tiene mucha confianza. Después de todo, esta fuerza repentina fue completamente inesperada antes. Y ambos tienen la forma de Super Saiyan 5, incluso si hay una brecha entre ellos, la brecha no debería ser demasiado grande. En el momento en que la voz cayó, Son Goku tomó la iniciativa de atacar de nuevo. Esta vez la velocidad era obviamente mucho más rápida que antes. En el momento en que el cuerpo brilló, desapareció por completo sin dejar rastro. Mucha gente no vio lo que estaba pasando en absoluto. Incluso Shendu se sorprendió por toda la destrucción. Inesperadamente, con solo una transformación, la velocidad de Son Goku ha mejorado cualitativamente. Es completamente diferente de la forma Super Saiyan 4 en este momento. En casi una diezmilésima de segundo, el cuerpo de Son Goku apareció detrás de Roger. Una sonrisa triunfante apareció en la comisura de su boca y cortó directamente el hombro de Roger. Roger no se dio la vuelta en absoluto, su mano derecha instantáneamente cubrió su hombro. Bloqueó fácilmente el cuchillo de mano de Son Goku. Luego se dio la vuelta y dijo a la ligera. No recuerdo que te enseñé el truco de atacar por la espalda, habiendo dicho eso, Son Goku instantáneamente pareció avergonzado. Luego, el cuerpo retrocedió rápidamente unos pasos. Parece que Roger es más fuerte de lo que imaginaba. Sin embargo, no se rendirá, luego, el cuerpo de Son Goku volvió a brillar. La velocidad y la fuerza son muy rápidas, y cada golpe puede destruir fácilmente el planeta. Sin embargo, el cuerpo de Roger es como una locha ágil, solo se mueve en un pequeño rango, pero Son Goku no puede tocarlo en absoluto. No importa lo rápido que sea, el final es el mismo. ¿Cómo es esto posible? Obviamente me he convertido en Super Saiyan 5, pero ¿por qué parece que la brecha entre el señor Roger y yo no se ha reducido en absoluto? Son Goku estaba extremadamente desconcertado. Justo ahora pensé que todos eran Super Saiyan 5, por lo que la diferencia no debería ser demasiado grande. Pero ahora parece que no importa si es un Super 4 o un Super 5, no puede tocar el cuerpo de Roger en absoluto. ¿Es porque todavía no puedo dominar el poder de Super Saiyan 5 con soltura? Parece que has olvidado por completo todo lo que te enseñó tu maestro anterior. Su ataque de amplio alcance no solo consumirá energía física rápidamente, sino que también limitará en gran medida la velocidad. El señor Popo debería haberte enseñado una vez, a ser tan silencioso como el cielo cuando defiendes, pero cuando atacas, antes de que las palabras de Roger cayeran, su cuerpo desapareció en su lugar. Cuando volvió a aparecer, ya estaba frente a Son Goku. Sin advertencia. Incluso Son Goku, que atravesó los Super 5, no reaccionó en absoluto. Un golpe fuerte estalló directamente. Auge. Luego aterrizó pesadamente en la parte inferior del abdomen de Son Goku. ¡Guau! Una bocanada de sangre roja brillante salió de su boca, y sus pupilas también se dilataron instantáneamente. La respiración aguda en el cuerpo también se disipó rápidamente. En el segundo siguiente, toda la persona volvió a la normalidad, agarrándose el estómago con fuerza, con el rostro lleno de dolor. Al ver a Son Goku cuyo cuerpo estaba doblado como un camarón, Roger finalmente terminó de hablar. Ataca, tan rápido como un rayo. ¡Nani! Imposible, esto es absolutamente imposible. Kakaroto también ha cambiado a la forma de Super Saiyan 5. ¿Por qué hay una brecha tan grande entre Kakaroto y Roger? ¿Qué está pasando? En este momento GT Vegeta está completamente confundido. Originalmente pensó que Roger era más fuerte que ellos porque Roger rompió la forma de Super Saiyan 5. Siempre que también logren esta forma, la brecha en la fuerza se reducirá naturalmente. Incluso si es imposible vencer a Roger, al menos la brecha no debería ser demasiado grande. Pero a juzgar por la batalla de ahora, Roger mató a Kakaroto al instante, esta brecha puede describirse simplemente como un mundo de diferencia. En el mismo momento, Vegeta sintió una sensación de colapso de la fe. El codiciado Super Saiyan 5 fue derrotado por un eufemismo. Y después de ver la foto en el vídeo. Todo el mundo está estupefacto. Incredulidad escrita en sus rostros. Todos están en la misma forma, ¿por qué hay una brecha tan grande? Vegeta y los demás conocen mejor a Saiyan. Aunque el poder de combate básico de Saiyan es muy, muy importante, pero de la misma vida. Este tipo de pico todavía es raro. Pero Roger les acaba de dar una lección. Si bien fue impactante, también hizo que todos se familiarizaran con Gods of Destruction en este espacio-tiempo de GT. Parece tener un poder que la gente común no puede imaginar. Los dioses de la destrucción de los 12 universos tenían que estar serios en este momento. No pude evitar pensar en mi corazón, si realmente se comparan con Roger. ¿Están realmente seguros de que pueden derrotar a este tipo? Justo cuando todos estaban sorprendidos. La imagen de GT Time on Space se ha congelado. Goku que terminó siendo ultra instinto. Pronto la pantalla de vídeo continuó reproduciéndose. Lo primero que llama la atención es un vacío sin fin. En el centro del vacío, hay una gran arena. Este lugar es obviamente el lugar donde se llevará a cabo la Conferencia de Poder, Woofige. Innumerables guerreros están teniendo un feroz duelo en la arena en este momento. La arena ha sido destruida y plagada de agujeros, con ruinas por todas partes. Estos guerreros provienen de diferentes universos. El ángulo de visión del vídeo se centró rápidamente en Son Goku. En este momento, Son Goku estaba hecho un lío, su uniforme de combate estaba rasgado y había varias heridas en su cuerpo. Diablos, maldita sea. Este tipo es demasiado fuerte. Kaioken, que se superpone 20 veces sobre la base de Super Saiyan Blue, no es su oponente en absoluto, y puedo sentir que no mostró su verdadera fuerza para luchar en absoluto. Los ojos de Son Goku eran extremadamente serios. Jiren del undécimo universo, definitivamente el oponente más fuerte al que se ha enfrentado. Esta fuerte sensación de opresión le hizo sentir que no tenía absolutamente ninguna posibilidad de ganar. No importa qué habilidad o transformación se use, es una batalla imposible de ganar. Pero, aún así, no se dará por vencido en la lucha. Cayendo en esta arena para siempre, ajá. Entonces Son Goku volvió a rugir. Super Saiyan Blue superpone 20 veces Kaioken, rodeado de dos auras diferentes de azul y rojo. Directamente hacia Jiren y cargó de nuevo. Si quieres ganar el juego, primero debes derrotar a Jiren. Es inútil. No importa cuánto lo intentes, es imposible derrotarme. La brecha entre tú y yo está más allá de tu imaginación, los ojos de Jiren eran fríos y su tono arrogante. Pero tiene todas las razones para ser arrogante. No es exagerado decir que incluso si todos los jugadores en los otros 7 universos se suman, es posible que no puedan eliminarlo. Mirando a Son Goku corriendo hacia él, Jiren solo se quedó mirando. En un instante, Son Goku fue golpeado innumerables veces. Excepto por los fuertes por encima de los dioses de la destrucción, nadie vio a Jiren hacerlo. Incluso Vegeta y el candidato del undécimo universo a dios de la destrucción topo. Bien, tan rápido. Ataqué innumerables veces en un instante, pero no pude verlo con claridad. ¿Es este tipo realmente invencible? Mirando a Jiren, Vegeta comenzó a sudar frío. Este tipo es como una montaña infranqueable. Ese tipo de impulso les hizo perder por completo la esperanza y la posibilidad de ganar. Ups, ups. La fuerza de Goku es mucho más débil que la de Jiren. Es absolutamente imposible ganar si esto continúa. En el auditorio, Kelin y los demás también fruncieron el ceño. Sabes que esta es una batalla de vida o muerte para el universo. En caso de falla, todo el universo será borrado. H.M.P.H. Es innegable que Son Goku del séptimo universo es realmente bueno. Pero no hay comparación con Jiren en absoluto. No hay suspenso sobre la victoria final de este torneo de poder. Los dioses de la destrucción del undécimo universo, Bermut, parecían relajados en comparación. Porque tienen absoluta confianza en el guerrero Jiren más fuerte. Las caras de los otros universos participantes, dioses de la destrucción, no eran buenas. Porque Jiren no solo es el oponente del séptimo universo, sino también el oponente de su universo. En este momento, Son Goku volvió a ajustar su estado. Salió instantáneamente de la transformación de Super Saiyan Blue. ¿Vas a rendirte? Esta sí que es una sabia elección. Jiren miró a Son Goku que había vuelto a la normalidad, su tono se mantuvo tranquilo. Era como si nada de lo que sucedió pudiera causar ondas en sus emociones. No. Nuestra batalla no ha terminado, Jiren. A continuación se me ocurrirá mi verdadero truco. Los ojos de Son Goku estaban extremadamente determinados. Esta batalla, debo ganarla sin importar qué. Puede ser un truco para ti, pero no hace ninguna diferencia para mí. Pero todavía estoy un poco interesado en tu truco, el tono de Jiren no cambió en lo más mínimo. Parece que el último movimiento de Son Goku no es una amenaza para él. Uosh. Son Goku tampoco dijo mucho. El cuerpo ocupa una altura dominante con un salto. Todos. Por favor, préstenme toda su vitalidad, por el bien de todo el séptimo universo. Así es, este es el truco que tiene preparado Son Goku. Derrota a Jiren para siempre con la bomba espiritual. Esta es actualmente la única forma de derrotar a Jiren. Bueno, efectivamente, es Spirit Bomb, date prisa y envíale toda tu vitalidad a Goku. Inmediatamente su rostro se llenó de alegría. Mientras Goku pueda reunir suficiente vitalidad, definitivamente puede ganar esta batalla. Entonces levantaron sus manos uno tras otro. La vitalidad de Silver Witte comenzó a acumularse entre las palmas sobre la cabeza de Son Goku. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. ¡Guau! ¿Qué va a hacer Goku, estoy ansioso por hacerlo. Los dos senos se veían emocionados, como dos pueblerinos que nunca habían visto nada en el mundo. Y esta vez en el auditorio. Maestro Bermut, ¿por qué no deja que Jiren elimine a Son Goku rápidamente? Siempre se sintió como una amenaza mantener a ese tipo en el ring. Supremo Kai Kai del undécimo universo dijo con cierta preocupación. Si había alguien en todo el ring que pudiera amenazar a Jiren, su instinto le decía que probablemente sería Son Goku del séptimo universo. Ahora es el momento perfecto para eliminar a Son Goku. Eso no es necesario. La fuerza de Jiren no está al mismo nivel que la de ellos. Solo deja que se divierta. Bermut dijo con confianza. Ya sea Son Goku y del sexto universo, son demasiado débiles frente a Jiren. Debes saber que ese tipo, solo en términos de poder de combate, es comparable a la existencia de Gods of Destruction. Vamos. Goku. Por el contrario, la cara de Beerus era mucho más fea. Nunca pensé que me encontraría con un oponente tan difícil en el torneo de poder. No sé si el próximo truco de Goku será capaz de eliminar a Jiren del undécimo universo. En este momento, después de absorber una gran cantidad de vitalidad, una enorme bomba espiritual se condensó sobre la cabeza de Son Goku. Jiren solo miró con indiferencia y no hizo ningún movimiento para detenerlo. Porque este nivel de energía no es una amenaza para él en absoluto, en este momento, la bomba espiritual de Son Goku se ha condensado. Jiren, este es mi último truco. Si incluso este truco no puede lidiar contigo, entonces realmente no tengo nada que hacer. Son Goku dijo con un tono firme, sus ojos ardían como una antorcha. Esta bomba espiritual ha consumido toda su energía. E incluso en su apogeo, no pudo vencer a Jiren en absoluto. Entonces, en este punto, toda esperanza está puesta en Spirit Bomb. Despierta, Son Goku, nunca podrás vencerme absorbiendo el poder de los demás. La expresión de Jiren se mantuvo plana. La voz y el tono siguen siendo muy seguros. Entonces inténtalo. Ajá. Son Goku empujó Spirit Bomb directamente a Jiren. Estas personas esperan con ansias esta escena. Incluyendo a todos los dioses y la audiencia de Wuzi-Gie, así como a todos los que están frente al vídeo. Spirit Bomb cae rápidamente. Jiren no cambió su expresión, solo miró fijamente. Sin ver ningún movimiento de él, la velocidad de caída de la bomba espiritual de repente disminuyó. La cara de Son Goku cambió y volvió a aumentar su fuerza. Pero no parece tener mucho efecto, la bomba espiritual se detuvo abruptamente cuando estaba a solo 5 metros de Jiren. No importa cuánto poder ponga Son Goku, ya no puede derribar la bomba espiritual. Mirando esta escena, excepto todos en el undécimo universo, todos se quedaron boquiabiertos. Porque todos pueden sentir el poder aterrador contenido en Spirit Bomb. Inesperadamente, solo una mirada de Jiren detuvo la caída de la bomba espiritual. Y en este momento en GT tiempo y espacio. Después de ver la imagen en el vídeo, todos fruncieron el ceño, con expresiones increíbles en sus rostros. Esto es una broma. Es monstruo de ojos grandes es demasiado escandaloso. Pudo bloquear Spirit Bomb sin hacer ningún movimiento, que Lin frunció el ceño con fuerza y había mucho miedo en sus ojos. Es demasiado fuerte. Super Saiyan Blue superpuesto 20 veces Kaioken, y fue asesinado por una mirada. La fuerza de ese tipo probablemente ha alcanzado el nivel de Super Saiyan 5, Piccolo y Son Gohan también tienen ojos serios. No esperaba que, además de Gods of Destruction y Saiyan, haya tipos tan poderosos en el tiempo y el espacio. En el universo aparentemente vasto, hay demasiados guerreros poderosos. Todo lo que conocen es la punta del glaciar, todos en Dragon Ball estaban relativamente tranquilos. ¿Por qué han visto esta escena antes? Ya han conocido el resultado final de la conferencia de poder. En este momento en el reino de la nada. No importa cuánto lo intentara Son Goku, la bomba espiritual simplemente no podía empujarlo hacia abajo. Incluso después de convertirse en Super Saiyan Blue y luego superponer Kaioken 20 veces, el resultado sigue siendo el mismo. Se acabó Son Goku. Jiren dijo de repente y con frialdad. De repente, un aula extremadamente poderosa brotó del cuerpo de Vaccine. La bomba espiritual, que todavía estaba en un punto muerto, fue lanzada hacia Son Goku directamente por el poderoso aliento. Nani. Goku, papayi, quítate del camino Kakaroto. En ese momento, los rostros de todos en el séptimo universo en el ring estaban preocupados. O no pueden ayudar en absoluto. Y el sonido del recordatorio llegó demasiado tarde. El cuerpo de Son Goku ha sido completamente tragado por Spirit Bomb. Al segundo siguiente, los ojos de Jiren se abrieron de nuevo. La energía de Spirit Bomb se reduce rápidamente, cuando la densidad de vitalidad alcanza cierto nivel. Retumbar. Spirit Bomb explota instantáneamente. Junto con Son Goku desapareció. Un Tianken gigante voló al borde de la arena. El fondo del pozo estaba lleno de humo negro y relámpagos. La vitalidad restante de la explosión cayó del cielo como copos de nieve. Son Goku. Beerus se levantó primero, con los ojos muy abiertos como campanas de cobre. Porque en este momento, no puedo sentir el aliento de Son Goku en absoluto, las pupilas de Son Goku y Bejido seguían contrayéndose. Pero no pude decirle una palabra. Oye. Esta situación finalmente se ha calmado. Pero Son Goku del séptimo universo parece haber desaparecido, Grand Priest dijo en un tono extremadamente tranquilo. Después de todo, desde el comienzo del juego hasta el presente, algunos universos han sido eliminados. Así que no hay lástima ni simpatía por la desaparición de un jugador en absoluto. Esa es la regla. Goku, ¿está muerto? Zeno también tomó la tableta en su mano. Miró al jefe del séptimo universo Son Goku. En este momento, se ha vuelto gris y blanco. Y en este momento en GT tiempo y espacio. Maldito bastardo. Kakaroto fue asesinado por algo así. Está bien, tan poderoso, es monstruo de ojos grandes es realmente demasiado fuerte. No, según lo que sé de Goku, nunca se caerá tan fácilmente, así es, Goku definitivamente está bien. Si realmente murió, probablemente no haya un vídeo de comparación. Estas personas discutían en voz baja, mientras que Roger estaba muy tranquilo. ¿Por qué está tan familiarizado con todas las tramas? Pero el chico Piccolo es realmente inteligente. A la hora de pensar en las cosas, es más comprensivo que otros guerreros, en una palabra, se revela el cuid del problema. En este momento, todos en el séptimo universo revelaron tristeza y desesperación en sus rostros. Si Son Goku está muerto, es absolutamente imposible que su séptimo universo gane este juego. Porque Son Goku no solo es el poder de combate más fuerte para todos, sino también un pilar espiritual. Solo frecer parecía tranquilo. En primer lugar, Son Goku no se sintió mal por él cuando ese tipo murió. En segundo lugar, su aguda intuición le dijo que el mono tenaz de Son Goku no moriría tan fácilmente. Y justo cuando todos estaban perdidos. De repente, la arena vibró violentamente. Nani. Todos estaban conmocionados. Incluyendo el elevado Zeno y el gran sacerdote. Antes de que todos pudieran volver a sus sentidos, una luz blanca se disparó hacia el cielo de repente en el Tianken que explotó hace un momento. Desde la luz blanca, se podía ver vagamente una figura. Goku, Son Goku, Papai y sabía que Goku estaría bien. Bastardo Kakaroto, en realidad me preocupaste tanto. Jojojojo, eso es imprescindible. En el momento en que apareció el rayo de luz y la figura de Witte, las personas en el séptimo universo, que todavía estaban inmersas en la tristeza en este momento, quedaron extasiadas al instante. Después de un rato, el rayo de luz desapareció lentamente. Son Goku volvió a estar en el punto de mira de todos. Pero en este momento, su apariencia cambió nuevamente. No se ve diferente al normal, pero la arrogancia del color persiste alrededor del cuerpo. Y el aire es muy caliente, incluso la audiencia puede sentir claramente la sensación de ardor. Wiss, ese tipo Goku ya alcanzó ese nivel. Gods of Destruction Verus rápidamente miró a Wiss a su lado y preguntó. Parece que sí, pero no puedo estar seguro en este momento. Wiss dijo a la ligera. Si Goku es capaz de comprender ultra instinto, no es de extrañar en absoluto. Porque a veces la mente a de tipo está tan tranquila como una hoja de papel en blanco. Este estado no puede ser alcanzado por la gente común. Al menos el maestro Verus y Vegeta no pueden. Y en este momento en GT tiempo y espacio. GT Son Gohan y Kelin también quedaron encantados al instante. Aunque en otro tiempo y espacio, esa persona es Goku después de todo. Así que ninguna de las personas presentes quería que muriera. Maestro Roger, ¿qué tipo de forma es ese papá? Se ve igual que lo normal, pero las pupilas parecen haber cambiado, ¿y qué son esas llamas plateadas y líneas alrededor del cuerpo? GT Son Gohan miró rápidamente a Roger y preguntó. Debido a que el señor Roger está bien informado, debe saber cómo es. Esa es la forma inicial del ultra instinto, el signo del ultra instinto. Roger dijo a la ligera. De todos modos, él está muy familiarizado con todas las tramas. Esta forma es naturalmente bastante familiar, resulta que Kakaroto casi pagó el precio de su vida para comprender esa habilidad. GT Vegeta pensó para sí mismo. El precio de esto no es menor que cuando Kakaroto se convirtió en Super Saiyan 5. En este momento, el vídeo todavía continúa. Después del campo ultra instinto, Son Goku gradualmente alcanzó la velocidad de Jiren. Sin embargo, esta forma pronto desapareció. Después de todo, me acabo de dar cuenta y todavía no puedo comprenderlo por completo, sepa cuando el torneo de poder está llegando a su fin. Todos los demás universos han sido eliminados. Ahora solo quedan los universos séptimo y undécimo. En este momento, solo quedaba Jiren en el undécimo universo. Mientras sea eliminado, el undécimo universo será borrado. En cambio, quedan tres en el séptimo universo. Mientras persistas hasta el final, podrás derrotar al undécimo universo con la ventaja de los números. Pero Jiren obviamente no quería darle ninguna oportunidad a Son Goku. Son Goku, admito que te subestimé un poco al principio. Sin embargo, en tu estado actual, ya no puedes resistir mi golpe. Aunque te admiro mucho, debo eliminarte ahora. Jiren dijo con frialdad. Después de estas docenas de minutos de lucha, en realidad comenzó a apreciar a Son Goku. Este tipo no solo tiene un fuerte talento para la lucha, sino que también es muy persistente, incluso si está en la línea de la vida, mantiene suficientes ganas de luchar. Pero ahora quedan tres minutos para el final del partido. Es necesario eliminar directamente a Son Goku y a los dos restantes para asegurar que el undécimo universo gane el campeonato final. Solo así podré usar el Super Shenron para encontrar al enemigo que mató a mi amo y a toda mi familia. Todavía no me he caído, y no puedo caer así. Vegeta metió la última energía, y ahora tengo la esperanza de todos, Son Goku también apretó los dientes con fuerza. Miró a la multitud nerviosa en el auditorio. Los ojos de todos están llenos de deseo y anhelo de vida. Sabía que dirías eso. Pero ahora ya no tengo tiempo para jugar contigo. Jiren continuó hablando con frialdad. En el momento en que la voz cayó, la extremadamente poderosa arrogancia roja se liberó directamente del cuerpo. Luego golpeó a Son Goku con un golpe sin reservas de la nada. Incluso Son Goku en su apogeo no pudo contener el golpe. Es más, ahora está cerca del estado de agotamiento, el poder aterrador distorsionó directamente el espacio en una área pequeña. Ante un golpe tan poderoso, Son Goku cerró lentamente los ojos. Porque sabe que solo al volver a entrar en ese campo puede continuar luchando contra Jiren. Justo bajo la mirada de todas las personas y dioses. Una luz brillante apareció de repente alrededor del cuerpo de Son Goku, el aura poderosa parece estar enfrentándose al viento punzante de Jiren de frente. El aire fue exprimido por una fuerte presión y cambiado. Grupos de pequeñas chispas se están encendiendo en la intersección de la energía, silbido. En este momento, Son Goku de repente abrió los ojos. Una luz plateada brilló en sus ojos por un instante. El cabello también se volvió blanco plateado en este momento, y comenzó a ser automático sin viento. La luz alrededor del cuerpo se volvió más y más brillante, y todo Ucigi se iluminó con esta luz brillante, que era completamente diferente de la señal anterior de Ultra Instinto. Wey, Whis. Ese tipo Goku, es esta vez, Beerus habló en estado de shock. Antes de que terminara la pregunta, Ángel Whis respondió. Sí, Maestro Beerus, esta vez Goku entró por completo en el reino del Ultra Instinto. En este momento, los cuatro parlantes se sorprendieron. Todos los dioses de la destrucción se pusieron de pie, mirando a Son Goku en el ring con expresiones serias. En la toma final, hay un gran primer plano de Son Goku. Entonces, el video se detiene, las imágenes de Ultra Instinto Son Goku y Super Saiyan 5 Son Goku aparecieron una vez más en la cortina de luz. Y en este momento engete tiempo y espacio. La sangre de todos estaba hirviendo en este momento, pero el video se detuvo de repente. Esto los hizo sentir muy incómodos. Es como si hubiera innumerables hormigas arrastrándose por mi cuerpo, esto, ¿por qué se ha ido? La batalla entre Goku y ese monstruo de ojos grandes aún no ha terminado. ¿Cuál es el final? Sigue jugando. Es tan apetitoso. Todos en GT Time and Space quedaron atónitos. Acaba de llegar en el momento más emocionante. Goku parece haber captado completamente la habilidad de ese dios. Todavía esperan con ansias la pelea de Goku con ese Jiren. ¿Por qué el video desapareció repentinamente cuando dijo que no? Jejeje, ¿todavía necesitas adivinar sobre este tipo de final? Mirando el video de ahora, el tipo llamado Son Goku debería ser el personaje principal. Al final, él debe ganar, mirando a la multitud perpleja y desconcertada, Ángel Luna junto a Roger dijo con una sonrisa. Roger también miró a Luna. No esperaba que este ángel fuera tan inteligente. Era obvio de un vistazo que Son Goku era el protagonista, y adivinó correctamente el resultado de la batalla final. Oh. Aunque sé que el final puede ser así. Pero es una pena que no lo vi, Son Gohan también miró a Roger y Luna, y luego dijo con algo de pesar. Corten. ¿Qué hay que lamentar? ¿No va a pelear Kakaroto con otro Kakaroto después de un tiempo? La batalla en ese momento debería ser más emocionante que ahora. Vegeta puso sus manos sobre su pecho y habló. Solo quiere averiguar si Super Saiyan 5 es más fuerte o Ultra Instinct es más fuerte. En cuanto a la batalla entre Kakaroto y ese Jiren, no hay nada que ver. Pero para todos en el tiempo y el espacio. No hay nada que lamentar si el vídeo continúa o no. Después de todo, la batalla de Goku y Jiren, la han visto una vez. El resultado es naturalmente muy claro. Esta vez ni siquiera Zen no pidió seguir jugando. Porque sabía que la próxima batalla entre los dos Goku sería más emocionante que entre Goku y Jiren. En este momento, el vídeo de la Cortina de Luz continúa reproduciéndose. El anillo y las dos figuras de Son Goku también aparecieron nuevamente a la vista de todos. La arena que fue destruida por el poderoso poder de combate antes ha sido restaurada a su estado original en este momento. Es solo que los dos Son Goku parados en las dos esquinas del ring obviamente aún mantienen su estado anterior. Los uniformes de artes marciales en la parte superior del cuerpo de los dos han sido completamente desgarrados por el poderoso aliento de hace un momento. Todavía hay heridas grandes y pequeñas en el cuerpo. Las manchas de sangre que se desbordaban de la comisura de su boca no fueron limpiadas. No puede ser debido al breve descanso en este momento. El aliento de los dos se recuperó un poco. ¿Los dos Goku van a pelear de nuevo? Estoy tan feliz y deseando que llegue. Luego, los dos deberían pelear en la forma que se muestra hace un momento. Zeno del templo de Zeno estaba lleno de emoción. Además de la forma que muestran los dos Goku en el vídeo, todos se ven muy, muy poderosos. Sin saber cuál será la próxima pelea, ¿cuál ganará Goku? Parece ser así, maestro Zeno. Uno es un Super Saiyan Fight que supera a un Super Saiyan Four, y el otro es un Ultra Instinto Perfecto. Esta batalla parece ser una comparación entre la evolución del linaje de Saiyan y la promoción del reino de Dios. El resultado de esta batalla es realmente emocionante. Grand Priest también sonrió y asintió. Había pasado mucho tiempo desde que se había visto una batalla tan feroz. Y esta vez en la arena. Tiempo y espacio Son Goku fue el primero en levantar una sonrisa. Oye. No esperaba que fueras tan fuerte. Si la próxima vez, usaré mi verdadera fuerza para pelear contigo, había estado escondiendo su fuerza antes. Kaioken con Super Saiyan Blue superpuesto 20 veces no es su límite en absoluto. La carta oculta final es el Ultra Instinto Perfecto que se ha dominado por completo. Ah. Soy más o menos igual que tú. A continuación, mostraré mi verdadera fuerza para luchar. GT Son Goku también frunció los labios con entusiasmo. Realmente no esperaba que la batalla de hoy llegara tan lejos. La fuerza de Super Saiyan 5 no es comparable a la de Super Saiyan 4 en absoluto. Además, ha estado practicando bajo la guía de Lord Roger durante los últimos dos años y medio. Su fuerza ya ha tenido un avance cualitativo. Al principio, Super Saiyan 5 fue realmente difícil de dominar, y el tiempo de transformación también fue difícil de durar. Especialmente después de convertirse en ese estado, los efectos secundarios y la carga en el cuerpo son muy grandes. Pero después de la guía y el combate del señor Roger, ahora domina perfectamente la forma de Super Saiyan 5. No solo puede hacer que esta forma sea más duralera. Al mismo tiempo, la carga sobre el cuerpo se ha vuelto cada vez más pequeña. En este momento, Son Goku de Time and Space apretó ligeramente los puños. En un instante, un aura incomparablemente brillante brotó de su cuerpo. Toda la interfaz de vídeo está llena de brillo en este momento. Inmediatamente después, utilicé directamente Perfect Freedom. El cabello y las pupilas se han vuelto de color blanco plateado, y la respiración de toda la persona es extremadamente tranquila. Deje que Geteson Goku sienta que el estado de Chao Goku en este momento es como Shushu Kingfen, y como un goteo detrás de la montaña de bollos. Es tranquilo y sin olas, como si estuviera perfectamente integrado en este espacio. Los ojos también están extremadamente tranquilos, sin el menor movimiento. Al ver que Super Son Goku ya ha mostrado toda su fuerza. Geteson Goku también apretó los puños con fuerza, y la arrogancia de Gold se elevó como un dragón. Silbido. En el siguiente segundo, cambió directamente al estado de Super Saiyan 5. Ahora, si quieres convertirte en Super Saiyan 5, no necesitas cargar. El largo cabello plateado desordenado colgaba detrás de él, y su aura era extremadamente dominante. Comparado con el Super Son Goku tranquilo y sin olas, el aliento de Geteson Goku es como una bestia loca. Vamos a luchar rápido. Ultra Son Goku también quería terminar la pelea lo antes posible. Porque justo ahora, superponer a Kaioken en la base Super Azul no solo lo hizo consumir mucha energía física. Al mismo tiempo, el cuerpo también ha sufrido mucho daño. Ahora lanza el Ultra Instinto Perfecto, no debería durar mucho. Por lo tanto, esta batalla debe resolverse rápidamente. Bueno, entonces no voy a ser cortés. Geteson Goku es la misma idea. Después de todo, había consumido mucha energía en este momento. Si hay una batalla prolongada, se estima que al final no habrá un ganador. En el momento en que la voz cayó, Geteson Goku se convirtió directamente en una serpentina plateada y corrió hacia Super Goku. La velocidad fue tan rápida que todos quedaron estupefactos. Casi en un nanosegundo, el cuerpo ha aparecido frente a Ultra Goku. Luego lo golpeó con un puñetazo sin reservas. Es solo que la cara de Super Son Goku es extremadamente tranquila. En el momento en que el puño golpeó, giró ligeramente su cuerpo y evitó directamente el ataque. Su expresión permaneció plana sin fluctuaciones. Nani. Una velocidad de esquiva tan rápida. Geteson Goku estaba sorprendido. No esperaba aumentar la velocidad al extremo en este momento, pero no golpeé al oponente. Y fue esquivado a la ligera. Pero era demasiado tarde para que se sorprendiera, y luego sus puños rugieron como una tormenta. Los ataques de Geteson Goku son muy densos y el rango de ataque no es muy grande. Porque en el entrenamiento anterior, el maestro Roger lo ha estado amonestando. Evite algunos movimientos abiertos y cerrados durante la batalla. Porque tal acción no solo consumirá mucha energía física, sino que también reducirá en gran medida la tasa de aciertos. Solo este tipo de ataque intensivo, rápido y de pequeña escala puede lograr mejores resultados. No solo puede ahorrar energía, sino que su velocidad también será más rápida. También lo hay a la hora de atacar y defender. El maestro Roger dijo lo mismo que el señor Popo. Sé tan silencioso como el cielo cuando defiendas. A través de su propia capacidad de percepción, debe percibir todo lo que sucede alrededor de su cuerpo. Al atacar, debes ser tan rápido como el trueno y el relámpago. No puede haber dudas, así que ataca a la velocidad más rápida. Esta puede ser la frase de la que el señor Roger habla a menudo. Lo único que no se puede romper rápido son las artes marciales en el mundo. Los ataques de G.T. Son Goku son muy densos y rápidos. Al principio, Ultra Goku esquivó con facilidad. Porque en lo que Ultra Instinct es mejor es en que el cuerpo esquivará espontáneamente sin pensar a través del cerebro. Cuando la velocidad del oponente alcanza un cierto nivel, la esquiva autónoma de este tipo de cuerpo es demasiado tarde. Esta es también la razón por la que Granola y Haslo golpearon tan duramente en el planeta Kirill, debido a que su velocidad de ataque ha superado por completo el límite de evasión de Ultra Instincto. En este momento, la velocidad de Super 5 Son Goku obviamente ha alcanzado ese nivel. Y no solo por la velocidad de sus golpes. Lo más importante es que los ataques de este tipo son muy intensos y el alcance es muy pequeño. Esto limita la capacidad del Ultra Instincto para esquivar bien. Chasque, chasque, chasque. La velocidad de ataque de G.T. Goku es cada vez más rápida. En el siguiente segundo, el puño rozó la mejilla de Chao Goku directamente. Se cortó un corte en la mejilla en un instante, y la sangre fluyó de la herida plana. Nani. La expresión de Chao Son Goku cambió. El cuerpo retrocedió en un instante, alejándose de G.T. Son Goku. La velocidad de ataque a este tipo es muy rápida. Debes saber que tu fuerza actual es completamente diferente de cuando luchabas en Kirill. En este momento, toda la audiencia en el espacio de tiempo fuera se sorprendió al ver esta escena. Vaya, eso es increíble. Goku fue golpeado a pesar de que lanzó el Ultra Instincto Perfecto. La fuerza de Super Saiyan 5 realmente no puede subestimarse, Piccolo, Son Gohan y otros también fruncieron el ceño al instante. Tienen muy claro la capacidad de evasión de Ultra Instinct. No hay necesidad de pasar por el pensamiento del cerebro en absoluto, y el cuerpo responde espontáneamente. Esto es mucho más rápido que el cerebro pensando y luego reaccionando. Inesperadamente, todavía fue golpeado. Incluso Beerus de Gods of Destruction estaba horrorizado. Ese tipo de G.T. Time and Space es demasiado poderoso. Es como si la lesión anterior no le afectara en absoluto. Beerus apretó los puños y dijo con una cara solemne. Maestro Beerus, Goku de G.T. Dimensión parece haber sido instruido por un maestro. La forma en que luchó hace un momento siempre se sintió como si estuviera peleando contra Ultra Instincto. Todos sus ataques son densos, lo que limita en gran medida la capacidad de Ultra Instincto para esquivar. Ángel Luis también dijo con una expresión seria. La figura de Roger apareció de repente en su mente. Obviamente, ese Saiyajin llamado Roger debería ser el maestro de Son Goku en G.T. Dimensión. En la escena anterior donde él y Son Goku practicaban uno contra el otro, parecía que él también dominaba vagamente el Ultra Instincto. Si ese es el caso, no debería sorprender que G.T. Son Goku haya podido alcanzar este nivel. Ahora parece que Roger no solo es un guerrero poderoso, sino también un muy buen maestro. ¿Estás bromeando? ¿Estás diciendo que Roger en G.T. Time and Space es un experto? Es solo un ser humano. Incluso con el título de Dioses de la Destrucción, no son los verdaderos Dioses de la Destrucción. ¿Cómo podría su guía ser mejor que la tuya? Beerus miró con desdén. Para ser más precisos, es un poco increíble. Goku entrenó bajo la guía de Whis. La fuerza de Ángel es mucho más fuerte que la de Gods of Destruction. Además, la experiencia y las habilidades de combate no son comparables con las de la gente común o los Dioses de la Destrucción. Maestro Beerus, no debe subestimar a ese maestro Roger de G.T. Time and Space. Siempre siento que es extraordinario, y su fuerza puede haber superado la tuya. Después de escuchar el desdén de Beerus, Whis enfatizó muy en serio. En todos los universos dimensionales, hay innumerables guerreros poderosos. Hay muchos seres más allá de los Dioses de la Destrucción, ahora parece que Roger es uno de ellos. HMPH. Deja de decir tonterías como esa aquí, Whis. No niego que ese tipo es realmente muy poderoso, pero en comparación con nosotros, es mucho peor. Beerus continuó resoplando fríamente, con los ojos llenos de desdén. Tal vez Roger tenga una gran habilidad para entrenar a sus discípulos. Pero sigue siendo solo un Saiyajin, humanos, es imposible derrotar los Dioses de la Destrucción. Ya sea Son Goku o los demás, o ese Roger. Oh. Whis se encogió de hombros con impotencia. Lord Beerus es demasiado arrogante a veces. A excepción del Maestro Zeno y el Gran Sacerdote, no parece tomar a nadie en serio. Un personaje tan arrogante a veces puede sufrir mucho. Gente tiempo y espacio. Vamos, Goku. Buen padre, Kakaroto, este tipo finalmente no nos avergonzó. Había sonrisas en los rostros de todos. Parece que los resultados del entrenamiento de Son Goku hace un tiempo no son malos. Al menos recuerda lo que le di antes. Roger también sonrió levemente. En este momento, la batalla en el vídeo aún continúa. Después de que GT Son Goku aprovechó, persiguió la victoria. Continúa lanzando un ataque tormentoso. Este tipo de combate personal a pequeña escala realmente ahorra más energía. Si es el tipo de columpio de puño y pierna, se estima que el consumo de energía física se duplicará al menos. En este momento, Goku, que estaba fuera del tiempo y el espacio, también fue golpeado a toda prisa. Debido a la esquiva espontánea de Ultra Instinct, obviamente no puede seguir el ritmo de GT Goku. Debemos tomar la iniciativa para atacar, en este momento, la expresión de Chao Goku finalmente cambió ligeramente. Si te golpean pasivamente a esta manera, siempre te golpearán una vez. En ese momento, es posible que el cuerpo no pueda soportarlo más. Así que ahora debemos tomar la iniciativa para atacar, Wosh Wosh. Justo cuando llovían los puños de GT Son Goku. Super Son Goku también aprovechó la brecha, pateó sus pies en el suelo y su cuerpo rápidamente voló por los aires. ¡Ajá! Luego gritó en voz alta. Inmediatamente después, se produjeron 11 clones. Esto también puede considerarse como una especie de habilidad de Dios, que Whis enseñó antes. Por lo general, solo para confundir al oponente. Porque Goku en GT Dimension no puede sentir el aliento de Dios en este momento. Entonces, una acción tan simple a veces puede jugar un papel en confundir a los oponentes. Dale espacio para atacar, es una versión evolucionada de Four Body Fist. Esta habilidad no tiene ningún efecto sobre mí. Después de ver la operación de Super Goku, GT Goku no está preocupado en absoluto. Porque esta habilidad fue utilizada por Tien Shinan cuando era joven. Durante la batalla con Zeya, ese tipo también usó este clon. Así que no te preocupes en absoluto. Ni Eva y Ichao Son Goku pensó para sí mismo. 12 Ziziji Son Goku corrieron hacia GT Goku al mismo tiempo. Si se trata de una persona que nunca ha visto esta habilidad, es muy posible que le engañen. Al menos se distraerá al no poder distinguir el cuerpo principal, revelando fallas. Pero GT Son Goku sabe que esta habilidad es fácil de explotar. ¡Ja ja! Entonces de repente gritó en voz alta. En un instante, la arrogancia de Gold formó directamente dragones dorados. La enorme cabeza de dragón se estrelló directamente contra 12 Son Goku. Después de todo, 11 de ellos son solo clones. No tiene poder de combate. Con solo respirar, estos clones pueden eliminarse por completo. El final no es como GT Son Goku esperaba. Cuando el poderoso aliento chocó con 11 Son Goku, los dispersó directamente. Y el otro Super Son Goku evitó la colisión del aliento en virtud de su habilidad de esquivar flexible. Luego golpeó a GT Son Goku directamente. ¡Dale! Una sonrisa se curvó en la boca de GT Son Goku. Luego, también cargó hacia adelante con un puño cargado. Auge. Un retumbar. En el momento en que los dos puños chocaron, después del bajo sonido de la colisión, todo el espacio pareció entrar en un silencio sepulcral. Las ondas de choque de energía se propagan en todas las direcciones, la arena, que había sido reparada antes, comenzó a ser destruida nuevamente. Cada vez que las piedras trituradas entran en contacto con esas ondas de choque, se sacuden directamente hasta convertirlas en polvo. La poderosa fuerza chocó, causando que ambos hicieran algunas volteretas hacia atrás. Luego una vez más ocupó una esquina del ring. Hola Kamehameha, ¿diez veces la ola de Kamehameha? En el momento en que se mantuvieron firmes, los dos parecían estar en perfecta armonía y golpearon la ola de Kamehameha al mismo tiempo. Poderosas ondas de energía chocaron juntas de nuevo. El color del cielo y la tierra comenzaron a cambiar, y relámpagos tan gruesos como brazos cayeron del cielo. Permaneciendo incesantemente alrededor de los cuerpos de los dos, la arena estaba siendo destruida constantemente. Auge. Al momento siguiente, la energía aterradora explotó nuevamente. Los cuerpos de los dos Son Goku fueron derribados por la onda expansiva nuevamente. Oh oh oh, ambos jadeaban pesadamente. Especialmente para Super Goku, el grado de trastorno de la respiración es más evidente. Boom boom, había un sonido como frijoles fritos saliendo de su cuerpo. En este momento, el cuerpo obviamente está cerca del límite. Usando a la fuerza Kaioken antes, la carga en el cuerpo sigue siendo demasiado grande. Pensó que al superponer Kaioken sobre Super Saiyan Blue, podría derrotar a Gethison Goku. Pero no esperaba que las cosas evolucionaran a esta etapa. Jeje, el cuerpo no puede soportarlo más. La cara de Chao Goku era extremadamente fea. En comparación, GT Goku es mucho más fácil. Porque no importa si es Super Saiyan 4 o Super Saiyan 5, el cuerpo se volverá extremadamente fuerte a través de la ruta de evolución de esta línea de sangre. Además de orientación especial de Roger. Básicamente, también supera la carga física que trae Super Saiyan 5, será mejor que admitas la derrota. Tu cuerpo no puede soportarlo más, es imposible derrotarme en este estado. GT Son Goku también vio el estado de Chao Son Goku en este momento, por lo que dijo amablemente. Si este estado continúa luchando, el daño al cuerpo será aún mayor. Y en este caso, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Jeje, jeje tilde tilde creo que deberías conocerme muy bien. Incluso en este estado, es absolutamente imposible para mí admitir la derrota. Super Son Goku sonrió mientras soportaba el dolor en todo su cuerpo y luego habló. Nunca antes había experimentado tal dolor. Si se rindiera cada vez por el dolor, no sería capaz de alcanzar esta altura. Creo que es lo mismo, así que adelante. A continuación, te derrotaré seriamente. GT Son Goku también tenía una mirada seria en su rostro. Derrótalo con todas tus fuerzas, que también es el mejor respeto para tu oponente. Entonces los dos lucharon juntos con ansiedad otra vez. Bang bang bang. Retumbar. Junto con las constantes colisiones, los círculos de la explosión sónica aparecieron uno tras otro en el cielo sobre el ring. También había hoyos profundos de diferentes tamaños en el ring. En este momento, ambos elevaron su fuerza al límite. Y Son Goku, en el tiempo y el espacio, lucha casi a costa de quemarse la vida. Espera Goku. Solo ríndete si no puedes, papá. En este momento, todos en Chaos Dimension fruncieron el ceño. Todos parecían empatizar con el dolor de Son Goku en este momento. El dolor era como si todos los huesos del cuerpo estuvieran destrozados. Goku, Chichi también tenía lágrimas en los ojos. Después de todo, todavía duele ver a Goku en este estado con sus propios ojos. Beerus se quedó en silencio por el momento. Aunque al principio le dijo a Son Goku que tenía que ganar. Pero a juzgar por la situación actual, Son Goku no puede ganar. Pero ha hecho lo mejor que ha podido. Si Zeno-sama tiene la culpa de esto, que borre el séptimo universo si quiere. Después de todo, al ver a Son Goku así, realmente me siento mal. Esta feroz batalla duró 10 minutos completos. El declive físico de G.T. Son Goku no es muy evidente. Aunque presionó varios ataques en la batalla en este momento. Sin embargo, debido a que el cuerpo de Super Saiyan 5 es muy fuerte, junto con el problema del estado de Super Son Goku, no representaba demasiada amenaza. Wosh oosh. Los dos todavía estaban involucrados en un feroz combate cuerpo a cuerpo. En este momento, Ultra Son Goku ha ignorado por completo el problema de la evasión de Ultra Instinct. Aquí es cuando G.T. Goku atrapa la apertura del golpe de Son Goku. Después de esquivar el puño fácilmente, siguió un fuerte golpe. Al ver esto, Super Son Goku solo pudo retirar su puño lo más rápido posible. Luego cruce las manos frente a usted para bloquear. Si este golpe es golpeado de frente, entonces hay un 90% de posibilidades de que pierda por completo su habilidad para pelear. Auge. Los puños de G.T. Goku golpean con fuerza los brazos de Ultra Goku. El cuerpo salió volando sin control. Sus pies dejaron dos marcas impactantes en el suelo. Se retiró una distancia completa de varios cientos de pies antes de detenerse. En este momento, ambos brazos han perdido completamente el conocimiento, solo podía colgar inconscientemente. Mirando hacia el suelo, su corazón estaba lleno de falta de voluntad y su rostro estaba lleno de sonrisas irónicas e impotentes. Pero en este momento, tanto la fuerza física como el cuerpo han llegado a sus límites. Solo moviéndose ahora, el dolor proveniente de todo su cuerpo lo hizo sonreír incontrolablemente. Sin embargo, incluso en este estado, todavía no hay salida del estado Ultra Instinto. Esto demuestra que en este momento Son Goku ha dominado por completo el Ultra Instinto. Configúralo para que permanezca así todo el tiempo durante el tiempo que lo necesites. Este concurso debería haber terminado, tengo que decir que esta es una batalla que me emociona mucho. G.T. Son Goku no tiene intención de enredarse demasiado. En este caso, el otro Goku está completamente sin fuerzas para seguir luchando. Tampoco quería que la otra parte siguiera lastimándose el cuerpo. Gritar. En el momento en que la voz cayó, el cuerpo apareció frente a Ultra Goku como un fantasma. Un fuerte golpe golpeó a Ultra Goku en la cara. Pero fue esquivado por Son Goku que había llegado a su límite. Esta es la auto esquiva de Ultra Instinto. Cuando el cuerpo siente una crisis, espontáneamente emitirá juicios y esquivará acciones. No hay necesidad de recibir ninguna información del cerebro en absoluto. Pero G.T. Goku parece haberlo esperado hace mucho tiempo. En el momento en que esquivó el puño, otro golpe de rodilla golpeó la parte superior con fuerza. Auge. ¡Guau! Una bocanada de sangre mezclada con agua agria salió directamente de la boca de Ultra Son Goku. El cuerpo se arrodilló directamente en el suelo, sus manos abrazaron su abdomen con fuerza y sus pupilas se contrajeron. La batalla entre los dos Son Goku finalmente ha llegado a su fin. Yo, yo perdí. Después de descansar unos minutos. Son Goku sonrió aliviado. G.T. Son Goku también dijo con una sonrisa. Tu fuerza es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Si no hubiera sido entrenado bajo la guía del maestro Roger, podría haber sido yo quien habló sobre el concurso hace un momento. No es que esté siendo modesto. Pero así son las cosas. En los últimos dos años y medio, el maestro Roger ha estado muy preocupado por su cultivo y el de Vegeta. Cuando empezamos, entrenábamos juntos casi todos los días. Incluso hace algún tiempo, cada dos o tres días iban al planeta de los Roger y pedían orientación. Ah. Parece que mi cultivo está lejos de ser suficiente. Cuando regresemos esta vez, debemos seguir a Whis y continuar practicando. Son Goku sonrió de mala gana. Luego cerró los ojos y se desmayó al instante. Además, la escena de la comparación entre los dos también se detuvo al instante. La interfaz se restaura nuevamente al estado Gold. La comparación entre Dragon Ball GT y Dragon Ball sobre Son Goku ha terminado oficialmente. En cuanto a la comparación en la segunda etapa, el resultado ya es muy claro. ¿Eh? ¿Esto ha terminado? Todavía no he visto suficiente. No sé si habrá una comparación así en el futuro, es realmente interesante. Templo de Zeno, Zeno dijo un poco más. Este tipo de comparación es diferente de la conferencia de poder anterior y puede traer más sorpresas y conmociones a las personas. Especialmente, no conocen a los jugadores de GT Time and Space en absoluto. Entonces la sensación de emoción y anticipación es más fuerte. Debería haber más, Zeno-sama. Vamos a echar un vistazo de nuevo. Grand Priest solo podía adivinar. Después de todo, él no entendía en absoluto este llamado sistema de comparación. No sé de dónde salió esta cosa. ¿Desaparecerá después de esta comparación, o continuará? Todo son solo conjeturas, de acuerdo. Espero que podamos seguir comparando. De esa manera podemos ver batallas más emocionantes, Zeno también asintió y dijo. Y en este momento del lado de GT Time and Space. Todos, también, estaban llenos de emoción. Después de todo, esta vez se considera que la comparación es su victoria en GT Time and Space. Timbre. GT Son Goku vs Super Son Goku. GT Son Goku gana la segunda etapa. El sistema recompensa al anfitrión. 5% del poder de todo el dios de la raza. Justo después de que las dos figuras de Son Goku desaparecieran, el sonido sintetizado electrónicamente del sistema vino a la mente de Roger. En realidad es, el poder de todo el dios de la raza. Roger estaba extasiado cuando escuchó la voz del sistema. Roger conoce la actitud de Kwan Saizen. Aunque aparece en las obras de los fanáticos de Dragon Ball, definitivamente es el techo del mundo de Dragon Ball. Al desbloquear todos los limitadores en la forma de dios de la carrera completa, el poder de combate es completamente comparable al de Zeno en la forma de creador. Y no puede ser borrado por el poder de la ley de Zeno en absoluto. Aunque el sistema recompensa solo el 5%, realmente ha verificado la existencia de Kwan Saizen. Esto también hizo que de repente Roger se mantuviera firme en su objetivo. Todo dios. Poder absoluto sobre todo. Genial, resulta que la forma de Kwan Saizen realmente existe. Si puedes alcanzar este nivel, entonces ya no tienes que preocuparte por Zeno y Grand Priest. En este momento, Roger no pudo soportar la emoción y la alegría en su corazón. La recompensa en este momento no es solo el 5% del poder de todos los dioses. En cambio, hizo que Roger viera esperanza y lo hizo creer firmemente que podría convertirse en el dios de todas las competencias y alcanzar las alturas dominantes. Lord Roger, ¿estás bien? ¿Por qué ves que tu cuerpo tiembla tanto? En este momento, preguntó GT Vegetta al costado. Jejeje, el señor Roger no es una cierta marea, ¿verdad? Al principio, dijo Luna con una sonrisa. Esta sonrisa hizo que sus cuernos de pollo sin escrúpulos salieran. Fuera, solo eres una cierta tendencia. Acabo de pensar en algo feliz, Roger le dio a Luna un gran giro de los ojos. Parece que en el futuro llevándose bien, los días no serán demasiado solitarios. Por culpa de este ángel, no parece grave. Es emocionante jugar con ángel así, y en este momento. De repente hubo un sonido de ruptura en el aire. Inmediatamente después, Son Goku fue teletransportado de regreso. En este momento, todavía se mantiene el estado de Super Saiyan 5. Ah. ¿Me enviaste de vuelta? Son Goku miró a las personas a su alrededor, se rascó la cabeza y dijo. Papá, tu actuación de hace un momento fue realmente genial. Así es, eso es increíble, Goku. Super Saiyan 5 es realmente ridículamente fuerte, abuelo. Eres increíble, estoy muy orgullosa de ti. Después de ver aparecer a Son Goku, Son Gohan que Linish y Ao Fang se apresuraron. Ya sea la comparación de vídeos o la batalla, todo es muy emocionante. G, G tilde tilde hablando de tiempo y espacio, yo también soy bastante bueno. Si no fuera por la guía del maestro Roger hace algún tiempo, no podría derrotarlo. Son Goku sonrió inocentemente, luego volvió su mirada hacia Roger. Si no fuera por la formación y orientación previa. Realmente no es fácil vencer a Ultra Instinto. Está bien. Solo gana. Roger también sonrió feliz. Feliz no solo porque G.T. Goku venció a Ultra Goku. Fue por la recompensa del sistema justo ahora. Esta recompensa es realmente demasiado preciosa para él. No solo amplía el horizonte, sino que también fortalece el camino a seguir en el futuro. Dios de todas las razas, aunque ahora solo tiene el 5% del poder de todos los Saizen, lo que es seguro es que puede manejar a Ángel con facilidad. Justo cuando las caras de todos estaban llenas de alegría. Los grandes caracteres de Blue aparecieron de nuevo en la cortina de luz de Gold. Comparativa con el segundo partido, que tendrá lugar 5 días después. Broly de G.T. Dimensión V.S. Chaos Dimensión Broly. Después de que cayó el sonido de síntesis electrónica del sistema, el resplandor de Gold desapareció instantáneamente de la mente de todos. Lo que sucedió hace un momento fue como un sueño. ¿Broly? ¿No ha sido eliminado el Broly de nuestro lado hace mucho tiempo? ¿Cómo se puede comparar esto? G.T. Son Goku y Vegeta están llenos de dudas. ¿Por qué Broly fue aniquilado por completo por ellos después de 3 batallas con ese tipo hace más de 10 años? ¿Ahora el sistema realmente quiere comparar el Broly de G.T. Dimensión y Space Time con el Broly of Chaos Dimensión? ¿No es esto obviamente un poco de fuerza? Al escuchar esto, Roger frunció el ceño ligeramente. De hecho, había conocido a Broly antes. Este Broly es un viejo Broly. Es solo que ese tipo de hecho ha sido aniquilado por el padre y el hijo de la familia San. Ahora el sistema realmente publica tal comparación. Esto hizo que Roger también se sintiera un poco avergonzado. Es solo que se comunicó con el sistema hace un momento, pero no pudo contactarlo en absoluto. Todos también estaban perdidos. Si ni siquiera puedes encontrar un Broly en este plano, obviamente no hay comparación en absoluto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué no me dejas jugar en lugar de Broly? Son Gohan sugirió de repente en este momento. ¿Qué estás pensando? Ese sistema es inteligencia artificial pero no retraso mental artificial. ¿Por qué no puedes saber si eres Son Gohan o Broly? Y no es que la gente de otro tiempo y espacio no te conozca, Roger puso los ojos en blanco a Son Gohan. Este método estúpido no parece que se le ocurra a un erudito en absoluto. Son Gohan se sonrojó de repente. Aunque sé que este método no es factible, ahora parece que no hay otra manera. No te preocupes. Dado que el sistema emitió tal tarea, significa que es posible que Broly aún no esté muerto. Más tarde podemos ir a buscar a Shenron y ver si él puede encontrar a Broly. Después de pensarlo, Roger le dijo a la multitud. Si Broly en este tiempo y espacio está muerto, entonces el sistema no debería publicar tal comparación. Hay muchas posibilidades de que Broly no esté muerto después de todo. Y en los capítulos del fanfic de Dragon Ball. Broly tampoco estaba muerto, hablando de eso, cuando fui engañado al infierno por el Dr. Helo y el Dr. New hace unos años, no vi a Broly en el inframundo. Son Goku pensó por un momento y dijo. Un villano como Broly, si muere, debería estar en el inframundo. Pero no lo conocí en ese momento. Lo que significa que Broly podría no estar realmente muerto. Está bien. Detengámonos aquí para el negocio de hoy. Luna y yo vamos a Namek. Roger tampoco quería demorarse más. Porque la próxima comparación es cinco días después. Broly debe ser encontrado dentro de estos cinco días. Por el bien de todo el poder de los dioses, no debemos dejar que la comparación salga mal. Después de todo, Wanshaizen está en una forma que puede desafiar a Zeno. Por cierto, Vegeta, no puedes abandonar tu cultivo. Durante este tiempo, debemos practicar aún más duro. Si existe tu comparación en ese momento, no perderás. Antes de irse, Roger también recordó el bajo. Después de todo, este tipo de cosas todavía es muy posible. Bueno, no se preocupe, maestro Roger. Definitivamente superaré a Kakaroto, Vegeta también tiene confianza. Hablando de eso, quería compararlo con Vegeta de Time and Space. Mira si ese tipo ha dominado el ultra instinto de Kakaroto. Después de hablar, Roger tomó a Ángel Luna y se fue. Son Goku comenzaron a continuar con el banquete. Pero Vegeta obviamente perdió su interés. En cambio, después de que Roger se fue, fue solo al Templo del Cielo. Practicará mucho en la sala del tiempo espiritual durante un período de tiempo. Estabiliza tus 5 formas Super Saiyan. En ese momento, si realmente me comparo con Vegeta del tiempo y el espacio, no debo perder contra ese tipo. No pasó mucho tiempo antes de que Roger y Ángel Luna llegaran a Namek. Porque la velocidad de ambos es muy, muy asombrosa. Incluso si se trata de atravesar un universo, solo tomará 20 minutos como máximo. Y para ellos, la Tierra no está lejos de Namek, ¡guau! Este planeta es tan verde y verde que se ve muy bonito. Mirando el planeta bajo sus pies, Luna no pudo evitar elogiarlo al principio. Parece que este grupo de personas de Namek son realmente muy trabajadores. En menos de 20 años, el planeta se construyó tan hermosamente. La última vez que estuve en Namek, el planeta aún estaba vacío. Solo hay unos pocos árboles pequeños que se pueden ver alrededor. Inesperadamente, todos ellos se han convertido en árboles imponentes ahora. Todo el planeta está lleno de negocios, y este tipo de ambiente hace que la gente se sienta cómoda. ¡Vamos! Entonces los dos brillaron y desaparecieron en un instante. Cuando apareció de nuevo, ya había llegado a la residencia del gran anciano. Hay dos guardias frente al gran anciano. En el momento en que vieron aparecer a Roger y Luna, se pusieron alerta. Ser capaz de aparecer aquí instantáneamente sin que nadie se dé cuenta, definitivamente no es fácil meterse con estos dos tipos frente a mí. ¿Cuánto tiempo sin verte, gran anciano? Roger saludó con una cara relajada. De hecho, hace más de 10 años, vino a Namek aquí. En ese momento, el gran anciano no solo lo ayudó a desarrollar su potencial, sino que también usó Dragon Ball para pedir un deseo. Así que es el señor Roger, ha pasado mucho tiempo sin verlo. Tal vez debería llamártelo Roger ahora, el gran anciano también dijo con una cálida sonrisa. Como he conocido a Roger antes, sé que Roger es amable. Y no serán hostiles a su pueblo Namek sin razón alguna. Es solo un título, no te preocupes por eso, solo haz lo que quieras. Roger sonrió levemente. Para este grupo de personas amables de Namek, Roger todavía prefiere. Básicamente, todos los que viven aquí son amables y tienen un corazón justo. Es completamente diferente de la gente en la tierra. No sé cuál es el propósito de la visita de Lord Roger esta vez. Si hay algo que hacer, solo dímelo, si podemos hacerlo, haremos nuestro mejor esfuerzo. El gran anciano también dijo con mucho conocimiento. Porque el Roger frente a él no solo es Saiyan, sino que también posee una gran fuerza. Ahora tiene una nueva identidad, dioses de la destrucción de este universo. Elevándose por encima del Supremo Kai, el antiguo Dios Supremo. Está bien. Entonces iré al grano. Quiero usar tu Dragon Ball de nuevo. Roger también declaró directamente su intención de venir. De hecho, el gran anciano ya lo había pensado. Ahora Namek puede atraer a Lord Roger, probablemente solo a Dragon Ball. Veo. El gran anciano también asintió, pero no se negó. Porque sabía que no podía negarse sin importar nada. Roger corrió y se dijo a sí mismo que esto era solo un respeto cortés. De hecho, con su habilidad, es más rápido recolectar Dragon Ball por sí mismo. Art, Lutz, ustedes dos vayan y obtengan todas las Dragon Balls de los otros ancianos. Sí, gran anciano. Los dos guardias asintieron rápidamente y abandonaron la habitación. Media hora después, trajeron todas las Dragon Balls. Con una luz dorada que se elevaba desde el suelo, Namek alternaba instantáneamente el día y la noche. Al lado del sapo de Grin, uf. Shenron apareció. Shenron de Namek estaba claramente un poco asustado cuando vio a Roger. De repente, una gota de sudor fluyó de su frente y su enorme cuerpo tembló ligeramente. Porque sintió una sensación de peligro sin precedentes del cuerpo de Roger. Es una sensación que nunca había tenido antes, maestro Roger, ¿cuál es su deseo? El Elder Namek a un lado también miró rápidamente a Roger y preguntó respetuosamente. Solo tengo un deseo. Solo trae a un Saiyajin llamado Broly aquí. Roger una vez más expresó su deseo directamente al grano. Si Broly no está muerto, entonces Shenron debería poder hacerlo. Incluso si no puedes traerlo directamente, al menos deberías poder saber su ubicación, el Elder Namek transmitió el deseo de Roger a Shenron. Una luz escarlata brilló en los ojos de Shenron por un instante. Después de un rato, dijo en tono de disculpa. Lo siento mucho, no puedo cumplir este deseo. El Elder Namek también parecía avergonzado. Está bien. ¿Sabes dónde está Broly? Roger cambió su método de interrogatorio. Esto, yo tampoco lo sé. Una gota de sudor apareció en la frente de Shenron Borenga y respondió con algo de vergüenza. Eres demasiado inútil. Roger miró a Shenron con desdén. Originalmente pensó que la habilidad de este tipo es un poco más fuerte que la de Shenron en la tierra, y debería poder encontrar a Broly. Ahora parece un poco sobreestimado él. Ah, lo siento mucho. Bolonga dijo rápida y respetuosamente. Porque la persona frente a él era completamente diferente a lo que había visto antes. Hay un poderoso poder divino en el cuerpo. Este poder lo hace extremadamente temible. Está bien. Entonces dime si Broly está vivo o muerto. Roger solo podía conformarse con lo siguiente mejor de nuevo. Mientras Broly esté vivo, podrá encontrarlo. Después de todo, hay un ángel poderoso a mi lado que conoce algunos superpoderes. Saiyan Broly no está muerto. ¿Tienes algún otro deseo? Shenron Bolonga respondió rápidamente. Obviamente no puedo esperar para salir de este lugar. Frente a Roger, sintió una presión sin precedentes. Es bueno estar vivo, está bien, no tengo otros deseos, regresa. Roger miró a Shenron Bolonga y dijo a la ligera. Entonces, habrá un período después. Después de que Bolonga saludara, rápidamente se transformó en siete rayos dorados. Luego desapareció en siete direcciones diferentes. Después de recibir esta respuesta, Roger saludó al gran dragón y se fue de Namek. El siguiente paso es dar con el paradero de Broly. Incluso Shenron Bolonga no puede encontrarlo, por lo que es muy probable que Broly no esté en este tiempo y espacio paralelos. Esto se pone un poco complicado, Roger primero llevó a Luna de regreso a su propio planeta. Después de regresar, piense en una manera. Diez minutos después, los dos llegaron al planeta de Roger. De hecho, en el pasado, este lugar era solo un planeta estéril. Después de la transformación de Roger, tiene la apariencia actual. ¡Guau! ¿Es este el planeta de los Roger? Es tan hermoso. Me gusta más esta sensación exuberante, guau. Las flores de allí son tan hermosas y el río es tan claro. Esto es simplemente un país de hadas en la Tierra. Tan pronto como llegó al planeta, Ángel Luna no pudo evitar maravillarse. Roger miró a Luna, ella es realmente una campesina que nunca ha visto el mundo. Está bien, tendré mucho tiempo más tarde si quiero ver el paisaje. Ahora usa tu habilidad para ayudarme a encontrar a ese Saiyajin llamado Broly. Roger también está listo para ponerse manos a la obra. Después de todo, cinco días no es mucho tiempo. Para ellos, fue solo un destello. Así que es imperativo encontrar a Broly lo antes posible. Ángel tiene muchos superpoderes poderosos. Incluso retrocediendo en el tiempo, tal vez Luna pueda encontrar a Broly. Pero esto es solo una suposición de Roger, ya veo, Lord Roger. Luna asintió, y luego una mirada seria apareció en su deslumbrante y bonito rostro. Finalmente, con un agarre de la nada, el bastón de Ángel apareció en su mano. Luego golpeó suavemente el suelo con su bastón. Una proyección apareció frente a los dos. Aparecieron dos figuras en el interior, una de las cuales era Broly en coma. Mientras que los otros dos vestían la capa de Black, era imposible saber quiénes eran. Lord Roger, ese Saiyajin llamado Broly fue capturado por esos dos tipos. Y tienen una energía demoníaca muy fuerte en sus cuerpos, deberían ser miembros del clan demoníaco, Luna dijo con una cara seria. ¿Puedes sentir esto también? Roger estaba un poco sorprendido. Después de todo, no sintió ninguna energía mágica en este momento. Si Ángel tiene tales habilidades, no parece ser demasiado sorprendente. Y de acuerdo con el sistema, la fuerza y los superpoderes de Luna no son inferiores a otros Ángeles. Eh, sí. Pero lo siento, no puedo averiguar su paradero actual. Si mi suposición es correcta, esos dos tipos de Demon Race que acaban de hacer no deberían pertenecer a este tiempo y espacio. Luna asintió con seriedad y luego le dijo a Roger. Cuando se trata de cosas como el tiempo y el espacio paralelos, Ángel no tiene nada que hacer. Porque la persona a cargo del tiempo y el espacio tiene un tiempo y espacio especial Kai Supremo. No pertenece a este tiempo y espacio... Habiendo dicho eso, las cosas son realmente un poco difíciles de manejar. Roger se frotó la barbilla con una mirada preocupada en su rostro. Después de todo, él mismo no tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Así que parece un poco improbable recuperar a Broly. Está bien, vamos a llegar aquí primero. Lo pensaré en un rato, por cierto, ¿puedes cocinar? Preguntó Rogelio. Pensemos en Broly más tarde. Lo más importante ahora es comer algo primero. Por cierto, a ver si mi ángel natural sabe cocinar. Por supuesto. Soy el ángel perfecto, puedo hacer todo excepto lo que no sé. Luna dijo con orgullo. Parece que estás hablando de la soledad. Roger le dio a Luna un gran giro de los ojos. Lo que este tipo dijo hace un momento fue como escuchar lo que dijiste, como escuchar lo que dijiste. Pero Luna todavía fue a cocinar a toda prisa. Con un movimiento del bastón ángel en la mano, apareció un vídeo de enseñanza de cocina frente a sus ojos. Después de eso, Luna también hizo lo mismo. En cuanto al resultado y el sabor, es naturalmente concebible. Pronto llegó el momento del día siguiente. Roger también trajo a Luna a la Tierra nuevamente. Luego pídale a Bulma que te ayude a hacer una máquina del tiempo. Aunque no se sabe dónde está Broly, las posibilidades de encontrarlo son muy pequeñas. Pero al menos hay una posibilidad. Debido a limitaciones de tiempo, la hermana Ludo envió directamente a Bulma y a su padre a la sala del tiempo espiritual. Un día debería ser suficiente para hacer una máquina del tiempo. En el frente tecnológico, Roger tampoco fue de mucha ayuda. Así que sólo puedo esperar en la Tierra, la mayor parte del día pasó rápidamente. Roger y Luna también están saboreando tranquilamente las delicias de la Tierra. De todos modos, no pueden ayudar si tienen prisa ahora, por lo que sólo pueden relajarse un poco. Y en el momento en que Roger puso un sorbo de vino tinto en su boca, sus ojos cambiaron repentinamente. Porque en ese momento justo ahora, de repente sintió una extraña aura divina. Este aliento no es del Supremo Kai. Nunca lo sentí antes. Luna obviamente lo notó también, y luego los dos miraron al mismo lugar. Silbido. En el siguiente segundo, hubo un ligero crujido. Dos figuras aparecieron directamente no muy lejos de Roger y los demás. Un hombre y una mujer, ambos estaban cubiertos de cicatrices, y su respiración estaba muy desordenada. ¿Bañador? ¿El Supremo Kai del tiempo? Roger reconoció a los dos que aparecieron de repente de un vistazo. Es el Trunks del futuro tiempo y espacio, y la espada larga en la espalda es la característica más obvia. Esa chica de cabello castaño es el Supremo Kai del tiempo. ¿Maestro Roger, los conoce? Preguntó Luna. Si rompes los zapatos de hierro, no hay ningún lugar para encontrarlo y no se necesita ningún esfuerzo para conseguirlo. No esperaba que el Supremo Kai del tiempo viniera a mi puerta por iniciativa propia. Una mirada de emoción brilló en el rostro de Roger. Desde ayer hasta ahora, he estado pensando en cómo viajar en el tiempo y el espacio y encontrar el paradero de Broly. No esperaba que el Supremo Kai Kai se atropellara solo ahora. Esta suerte no es diferente de un pastel que cae del cielo. Oigan. ¿Están bien ustedes dos? Luego, Roger también se acercó para comprobarlo. Las heridas de los dos eran graves y era obvio que debían haber pasado por una batalla muy trágica. Estamos buscando a... Papá, Y. Goku primero, antes de que Trunks terminara de hablar, los dos se desmayaron directamente. Luna, despiértalos y cura sus heridas. Roger también le dijo apresuradamente a Luna. Ángel tiene poderes curativos e incluso puede resucitar a los muertos. Así que este es un asunto menor para Luna. Está bien, maestro Roger. Luna asintió y luego agitó ligeramente el bastón en su mano. Un toque de energía verde claro se inyectó instantáneamente en los cuerpos de Trunks y el Supremo Kai del Tiempo. Momentos después, Future Trunks y Time Supreme Kai Kai se despertaron. Esto, ¿dónde está esto? ¿Quién eres? Mirando a las dos extrañas figuras frente a él, Trunks preguntó con una cara vigilante. El Supremo Kai del Tiempo también mostró una mirada vigilante en su rostro. Porque ambos sintieron una sensación extremadamente fuerte de opresión por parte de Roger y Luna. Esta sensación de opresión es aún más aterradora que la de esos tipos en el reino demoníaco. Jejeje, este es Lord Gods of Destruction Roger de nuestro tiempo y espacio. Y yo soy su ángel Luna personal. Luna también explicó con una sonrisa. El tono es muy suave. ¿Qué? Dioses de la destrucción y ángel. Después de que Trunks y Kai escucharan esto, sus expresiones cambiaron repentinamente. Por supuesto, también saben sobre Gods of Destruction y ángel. Esa es definitivamente una existencia que se encuentra en el punto más alto de un universo. No esperaba encontrarte aquí hoy. Porque los Trunks frente a él son los maestros del tiempo y el espacio futuro del tiempo y el espacio de GT, por lo que no conocen a Verus y los demás. Pero los títulos de Dioses de la destrucción y ángel, los había escuchado de Kaine antes. Mirando las expresiones sorprendidas y sospechosas de los dos. Roger condensó directamente la energía destructiva con una mano. La mejor manera de probar a los demás es mostrar tu fuerza. Esto es mucho más efectivo que una simple introducción oral. Efectivamente, después de sentir el aura divina incomparablemente poderosa, Kaine creyó en la identidad de Roger. Porque el aura de ahora era extremadamente poderosa e incluso contenía el poder de la ley. Obviamente este Roger es el dios de la destrucción de este universo, que falta de respeto, Lord Roger. Después de confirmar la identidad de Roger, Kaine rápidamente bajó su postura. Porque los dioses de la destrucción Roger frente a ellos pueden ayudarlos a superar la crisis. Y son tan guapos los dioses de la destrucción de este universo. Está en línea con la imagen del príncipe azul en mi mente. Aunque la otra parte es Gods of Destruction, esto no afecta su enamoramiento. Está bien, ¿por qué ustedes dos están en tal lío? ¿Te encontraste con algún oponente poderoso? Roger no desperdició ninguna tontería adicional y preguntó directamente al grano. ¿Por qué todavía necesita la ayuda de Kaine en el futuro? Ese es Broly quien lo ayudó a encontrar la dimensión GT. Supreme Kai of Time Kaine tiene la capacidad de viajar a través del tiempo y el espacio a voluntad, por lo que debería poder encontrar a Broly. Así es, Maestro Roger, punto punto punto. En los siguientes 10 minutos, Kaine también contó lo que sucedió en el nido del tiempo. Durante miles de años, ha estado luchando contra los demonios oscuros en la guarida del tiempo. Al principio, fue completamente capaz de reprimir a esos demonios en el mundo de los demonios oscuros. Pero con el paso del tiempo, esos tipos encontraron una gran cantidad de guerreros poderosos de la nada. Esto lo metió en una dura confrontación muy rápidamente. Incluso con Trunks como ayudante, perdí contra esos tipos, cada uno de los guerreros reclutados por los demonios tiene un gran poder. Con la edición de Diablo Dragon Ball, simplemente no son comparables. En esta batalla, los dos fueron asesinados casi por completo. Afortunadamente, en el momento más crítico, escapó aquí usando el poder del tiempo y el espacio. ¿Quieres decir, que el tipo que te golpeó también era Saiyajin? Después de escuchar la descripción de Kain, Roger preguntó con algo de sorpresa. Sí, señor Roger. El tipo que nos derrotó también es un Saiyajin, pero no parece ser el mismo que otros Saiyajin. El cabello de Trunks era dorado cuando se convirtió en Super Saiyan, pero el cabello de ese tipo era verde cuando se convirtió en Sangyarrí, y desde el primer momento que lo vi, descubrí que ese tipo estaba completamente inconsciente. Supreme Kai también respondió rápidamente. Aunque me he encontrado con algunos guerreros Saiyajin antes. Pero la efectividad de combate a esos tipos es promedio. Pero esta vez Saiyan es tan poderoso que es inimaginable. Solo esa sensación de opresión los hace sentir sofocados. El Super Saiyajin legendario. Parece que debería estar bien. Una mirada de alegría brilló en el rostro de Roger. Según la descripción del Supremo Kai, el guerrero Saiyajin que casi los mata es probablemente el Broly de este tiempo y espacio. Después de ser capturado por esos tipos del reino de los demonios oscuros, se transformó. Maestro Roger, cree que la persona que mencionaron hace un momento es Saiyan Broly, ¿verdad? Ángel Luna obviamente entendió lo que Roger estaba pensando. Bueno, si no hay accidentes, debería estar bien. Roger también asintió con seriedad. Parece que mi suerte es realmente buena. Durante los últimos dos días, he estado pensando en encontrar a Broly. Ahora se entrega en su puerta por iniciativa propia, ¿Lor Roger, conoces a ese Saiyajin? Kaioken preguntó después de mirar las expresiones de los dos. Debiera ser. Ve y tómalo ahora, veré a ese tipo. Si es necesario, por cierto, te ayudaré a resolver la crisis de allí. Roger asintió. Ayudarlos a resolver la crisis es sólo una cuestión de conveniencia. El objetivo principal es traer de vuelta a Broly. Bien bien. Si el maestro Roger hace un movimiento, debe ser capaz de eliminar por completo el reino del demonio oscuro. El Supremo Kai asintió felizmente de acuerdo. Originalmente, huyeron a este tiempo y espacio, y también vinieron a rescatar soldados. Naturalmente, es gratificante poder obtener la ayuda de Gods of Destruction ahora. No es demasiado tarde, vamos ahora. Roger no podía esperar más. ¿Realmente quiere ver qué tan fuerte es Broly ahora? ¿Es Broly en Dragon Ball superpoderoso? Espero que no sea demasiado débil. Está bien, vamos ahora. Naturalmente, el Supremo Kai accedió felizmente. Y Trunks miró a las compañías de cápsulas. Pensé que sería capaz de ver a mi padre y a mi madre esta vez. Pero ahora que el tiempo se acaba, parece que no puedo verlo. Sólo puedo esperar la próxima vez para hablar de eso. Supreme Kai agitó su mano derecha ligeramente. Un portal espacio temporal púrpura apareció ante los ojos de todos. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Suscríbete! ¡Gracias!